Vamos a empezar, ya estoy grabando, ya estamos un poco atrasados, vamos a darle la bienvenida a mi amigo y colega Steve Repair, Jean-Louis Ugas, como les estaba comentando, un pibe que la viene rompiendo y viene a darnos un poco, a brindarnos un poco de su conocimiento y estamos brindándole también la oportunidad de que él ha, con esto de la online y la forma de Jean-Louis, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿me escuchan? Sí, sí. Bastante fuerte, te escuchamos. Ya va, boludo. No sé cómo poner la cámara. O sea, tengo todo conectado, pero no sé qué onda. Bueno, ¿ya puedo hablar o...? Ya está grabado, dale. Bueno, nada, primero que nada, saludarlos a todos, no sé quiénes me conozcan, quiénes no, mi nombre es Jean-Louis, mayormente me reconoce como Steve Repair. Y bueno, nada, hoy vengo a darle una breve guía o introducción a lo que es en la placa, en lo que es la memoria NAND. No voy a profundizar tanto en el tema, pero sí lo voy a explicar bien para que sepan cómo funciona y cuáles son sus errores y las soluciones que se dan hoy día. Y les enseñaré una herramienta muy buena al uso. Y nada, cualquier otra cosa que se me vaya ocurriendo, que quiera compartirles, les añado otra cosa de la misma memoria NAND. Bien, dicho esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que me gustaría que todos prenden las cámaras, porque me gusta ver a las personas cuando hablo. No te preocupes que aquí y después todo el mundo está viendo. Te estoy comiendo. Dale, un provecho. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es la NAND. Bueno, la memoria NAND es, como su nombre lo dice, una memoria. ¿Y qué hace ella? Ella almacena tanto la información del usuario, tanto los datos e información necesaria del teléfono, tanto para funcionar como para activar y el teléfono encender. Bien, todo eso tiene sus núcleos por dentro dividido y se clasifica ella misma por dentro. Bien, ¿para qué necesitamos nosotros de ella? Primero, que esté en buen estado para el funcionamiento. Bien, si ya sabemos que ella guarda el almacenamiento del usuario, muchos usuarios nos van a pedir, ah, pero ¿por qué si tú me la cambiaste y extrajiste los datos? ¿Por qué no pasaste mis datos para allá? No. Nosotros lo único, lo único que extraemos de la memoria son los datos que se utilizan para la misma o el teléfono funcionar, que son serial, email, Mac. El Mac es la parte del Wi-Fi, que es un serial, Mac, es como decirle como una dirección IP, pero que eso se va alojado en la memoria NAN. Todos los circuitos, tanto EPRON como Baseband, CPU, todos ellos almacenan sus seriales en la memoria, en la memoria NAN. Por eso vemos que nosotros podemos agarrar una memoria NAN, cambiarla y automáticamente la cambiamos, se va a la falla, el equipo prende, pero no nos activa. No nos activa y en muchos casos, dependiendo del modelo, ni nos anda el Wi-Fi, ni nos va la señal. Así no diga sin sin. Eso pasa porque no tenemos lo que, lo que es la información necesaria para ella activar. ¿Por qué? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que la memoria NAN, el iPhone, es muy importante, ya que con la información que ella guarda, que es email, serial, Bluetooth, Wi-Fi y otros seriales que guarda, no tan esenciales como los primeros que le nombré, es que cuando ella se conecta al servidor, el equipo apenas tú lo prendes, él se tiene que conectar al servidor para saber si el equipo está con iClock o no. Entonces, si no tenemos esos seriales y no coinciden con los que de fábrica ella traía, la placa, nos va a quedar prácticamente un teléfono inservible. Bien. Ahora, cuando no tenemos esos seriales, ¿qué debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es siempre tener a mano tanto la memoria que está dañada como una programadora. En este caso yo tengo esta. También está la IPVox, también está la JC. Ahorita salió algo nuevo que es como esto. O como la que tiene Lautaro, no me acuerdo el nombre. ¿Cómo se llama Lautaro? La P10. La P10. La P10, la no sé qué. Bueno, esas herramientas no son como tal programadoras. ¿Por qué? Porque las programadoras como tal son más físicas. Te dejan tú colocar la NAN y hacer trabajar, leerla desde ahí. Bien. Bueno. Dicho esto, ya les hablé un poco qué es la NAN, para qué sirve y qué función cumple en el teléfono. Ahora, vamos a pasar, que tengo un teléfono acá para irles explicando. Vamos a pasar a el iPhone. El iPhone va a estar arriba. Se me quedó por debajo de la cámara. Ya me agregó la nueva idea. Voy. ¿Ven bien ahí? Bueno, ahora vamos a pasar a qué errores nos suelen dar los teléfonos cuando la NAN falla. Siempre, algo que yo recomiendo es que siempre, 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 pasen el software con iTunes. ¿Por qué? ¿Por qué pasar software con iTunes? Porque aunque 3U Tool hoy día es muy bueno, no es la herramienta oficial de la marca para realizar software. Bueno. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto me quiere decir a mí que los errores que... Ya voy. El cuadrito este se me va. Bien. Que los errores que me puede anotacionar a mí 3U Tool no van a ser los mismos que me va a generar iTunes. ¿Por qué no? Porque tiene un sistema diferente de analizar y realizar las tareas. Por ejemplo, en iTunes nosotros solamente vemos lo que nos dice el mismo, que es extrayendo, restaurando y verificando. No nos da más opciones porque ellos se comprimen y se dejan sus cosas ellos mismos. Pero, en realidad, nosotros lo que necesitamos de eso es qué error nos arroja. Y en ese caso, iTunes es mucho más preciso que 3U Tool. Bien, vamos a esperar aquí un momento que arroje error o no arroje. Bien. Bien, esto es un equipo que yo no sé que tiene. Lo único que sí me dice es que no pasa el logo. Que no pasa el logo. Puede ser Tristar. Puede ser NAN. Puede ser Cabra Frontal. Puede ser CPU. Entonces, lo que sí sé es que ya le intentaron pasar software. Entonces, tendríamos ya un problema. Lo primero que yo hago cuando un equipo me llega y me dicen no, el equipo no pasa el logo y me lo trae a otra tienda. Lo primero que yo hago, sinceramente, es ver que el Tristar funcione. Si el Tristar funcione, ¿funciona el Tristar? Bueno, vamos a ver si funciona ahora con el software o qué error me da. ¿Por qué siempre hago software para ver qué error me da? Porque en base al error que a mí me dé, yo voy a saber si es la NAN, es el CPU, es el Wi-Fi, es Baseband. Porque también hay errores que ocasionan el Baseband o el Wi-Fi. Bien. ¿Están viendo ahí? Sí. Bien. Consulta, ¿a mí me ven? A ti ahora no. ¿Por qué no? ¿Seguro? Porque lo que hice fue lo que tú me dijiste. Bueno. Creo que bajaste la ventana. Si bajaste la ventana, te va a sacar del marco. El marco verde. ¿Y ahora? Ahora sí. Pero ahí me ven desde el OBS. Sí, ahora vemos todo el OBS. Ah. Ah, 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 ah. Detalle. O sea que si me paso para acá, ¿no? Solamente ven ahí. Sí. Bueno, mira, ahí está verificando. Lo voy a pasar rápido para el OBS, para que vean. Está verificando y acá está el barra. Acá lo tenemos en barra todavía. O sea, tenemos la barra del iTunes que está pasando ahí. O sea, que de acuerdo a algún punto. posible error que nos tire ese, 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 esa pasada de software, nosotros podemos determinar si el problema es en LAN o es otra, o es otro, o es otro componente. Mira, a ver, ahí se me apagó el teléfono. Me arrojó error 9 y acá, voy, 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 acá. Y acá, se volvió a reiniciar y volvió a quedar acá en, en recovery. También tienen que saber identificar qué es recovery y qué es DFU. No es lo mismo ni, ni cuando te ingresa un teléfono. Así, en recovery, posiblemente no lo han tocado. Posiblemente. En cambio, cuando el equipo normalmente entra en DFU, sí lo han tocado. La mayoría de las veces que el equipo a mí me llega en DFU y no en recovery, lo han tocado. Bueno, la diferencia entre DFU y recovery es que cuando entra en modo recovery, vamos acá, aquí me da error 9, bien. Yo le doy OK, desconecto, vuelvo a conectar, él me lo reconoce y me da la opción. Siempre, siempre nos va a dar esta opción cuando lo conectemos, que si deseamos restaurar. Pero nosotros si le damos X, aquí nos deja actualizar y nos deja restaurar. Cuando el equipo llega en DFU, solamente nos deja restaurar. Solamente nos deja restaurar. Y algunas veces, y algunas veces, cuando está muy tocado, nos aparece solamente, nos aparece, solamente nos aparece un iPhone. No dice qué modelo. Primero, cuando les aparezca un iPhone, no se vayan por la NAN. Aunque yo les vengo a hablar aquí de NAN, también les vengo a hablar de errores de iPhone. Y cuando les aparezca eso, lo más seguro es que ustedes tengan esa falla, sea o RAM o CPU. Pero más probable, la RAM. ¿Por qué? Porque no te reconoce el dispositivo. O sea, estás reconociendo que hay ahí un equipo con error en la placa. Porque el DFU, más que todo, se da cuando tienes un error grave en placa. No es cuando tienes un error simple, como cuando entra en recovery. En recovery entra, más que todo, con error 4013. Error 9, que es el error 4013 del iPhone 6 y 6 Plus. Es error 4013. Es el común error de los iPhone 6 y 6 Plus en la NAN. En los 6 y S, a 7 Plus, el error común en la NAN pasó de ser 4013 a error 9. Aunque también el error 9 puede ser ocasionado por el Tristan. Bueno, ahora vamos a desarmar el teléfono. Quedá un momento. Yo hasta ahora no he podido solucionar un error 4013 con Tristan. No te escucho bien. Habla duro. Yo hasta ahora no he podido solucionar un 4013 con Tristan. ¿En qué equipo? Ni en el 6, ni en el 7 Plus. ¿Y por qué, Olo? Es raro. Sinceramente no sé. Yo también, muchas veces me dicen, no, pero cambia el Tristan primero antes. ¿Qué tal? Cambio el Tristan, hago las mediciones, el Tristan está bien y nada. No, no, no. El error 4013 es simple. Tú vas y mides Tristan. Si el Tristan está bueno, el error no es el Tristan. Claro. Y algo que yo siempre te menciono, que hago yo, que les comento a ustedes también acá. es que el error, una de las formas más prácticas que yo le digo, que yo pongo en práctica por mi tiempo, no porque no mido, porque no, no, no. Por mi tiempo. Y algo que les recomiendo a ustedes también que hagan para valorar su tiempo. Es, lo primero que debemos hacer cuando tenemos un error 9, es lo siguiente. Bajamos la NAN, o sea, si ya verificamos que el Tristan no era, que no tenemos corto, que todas las líneas, porque algo que les voy a mostrar ahorita, vamos a desarmarle el equipo, una vez desarmado, vamos a mostrarles los voltajes principales de la NAN. Cuáles son los voltajes principales, porque a veces nos puede generar un error 9 o un 4013. Eso, que no nos llegue el voltaje. Es primordial. Pero, una vez medimos ya todo eso, lo que nosotros debemos hacer es bajar la NAN, cambiarla, ponerle una nueva del mismo modelo, o no del mismo modelo. Entonces, de 6, le va al 6+, y al 6. Entonces, si tenemos un 6+, bueno, ponemos una NAN de 6+. Porque nosotros lo que necesitamos es saber si el equipo prende con otra NAN, ya que con la de él no prende. Entonces, al verificar que prenda, nosotros ya sabemos que el problema estaba en la NAN. Cuando no prende, normalmente no te da error 4013, sino error 4014, cuando le cambiaste la NAN. Cuando le cambiaste la NAN y te da error 4014, entonces, que una NAN que tú sepas que el teléfono sí servía, al que le quitaste la NAN. Cuando pasa eso, el error que tenemos ahí es un error siempre, o casi siempre, es o RAM o mala soldadura del CPU. Que ese error 4014 lo pudimos haber ocasionado nosotros con una mala práctica a la hora de sacarlo o aplicarle calor. Entonces, también acá les voy a mostrar qué formas son correctas de bajar la NAN y qué formas no son correctas. Qué temperaturas recomiendo yo, porque uso yo. Bien sea yo les voy a decir las temperaturas que yo uso, mas no es la misma que deben usar ustedes, ya que yo no trabajo en el local de ustedes, ni en el salón donde ustedes trabajen, y eso también afecta la temperatura. Por ejemplo, aquí en Córdoba hace más frío que en Buenos Aires. Entonces, eso varía. Pero sí, es algo base. Por ejemplo, mira, acá les voy a mostrar que este teléfono ya lo habían bastante tocado. Pero no le han tocado la NAN. Eso le trabajaron el códec. Y bastante van. Ah, posiblemente bajándole el códec y me lo mataron. Y miren esto acá, ve. Ahí tenemos que estar pendiente de esto. No está tocando, pero casi. Y ya sabemos que está muy mal manipulado. Y nada más eso, porque este lado tiene su sticker. Bien. Y esto fue calor al pedo, fue esto. O sea, nada más le echaron calor. Disculpen que no estaban viendo bien. Ahora sí. Esto fue calor al bardo. Y quizás el error 9 está acá. O fue generado acá. Quizás no sea acá, pero sí fue generado acá. Porque el error 9 también lo podemos ver por mala soldadura puede ocasionar también el error 9. Que al aplicar tanto calor acá. Miren cómo está esta zona. Y esta zona es la que está al lado de la NAN. Esto todavía tiene flux, miren. Entonces, aplicaron calor y exceso. Levantan la NAN. Y por mala soldadura, te da error 9. Bien. Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta. Es que la NAN. Esta. Acá estamos. Tiene voltajes principales. Que se repiten. Los voltajes principales de la NAN se repiten en todos los modelos. Tanto. En. Tanto en 6, 6S, 7, 7 plus, 8, 8 plus. Se repiten los mismos. Todos los mismos voltajes se repiten. Ya vamos para allá. No sé qué pasa. No sé qué pasa. Está cargando. 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 Ya les voy a mostrar los voltajes principales De una memoria LAN Sea de iPhone 6 Sea de iPhone 7 Acá tenemos Esto todo es entrada de voltajes Si bien aquí aparecen muchas líneas Muchas líneas aparecen acá Un momento Si bien todas estas líneas acá Ustedes van a decir Guau, entran un montón de líneas Que cuando están subrayadas así en negrita Como todas estas Son los voltajes principales Que tienen cada circuito Los que no están tan en negrita Son voltajes secundarios O netamente comunicación Bien sea I2C SPI Depende del mismo Del mismo Componente Bien Ahora Siempre los voltajes De una LAN Van a ser tres En la IPhone 7 En la IPhone 7 Acá tenemos Que es Uno de ellos PP 0P 9 Esto quiere decir que En esta línea Va a entrar 0.9 volt Es lo que va a entrar Por la misma Que se divide Luego al entrar En varios PAP Bien Ahora También tenemos La PP1B8 Es una línea Que viene del PMIC De 1.8 volt Y también tenemos La 3.0 NAN PP3B.0 NAN Estas tres voltajes Son principales En la NAN Si en esto No tenemos Ninguno O falta Alguno De ellos El error Que vamos a tener Es que el equipo No va a encender Se puede quedar Colgado En un constante Reinicio No sé si les ha tocado O por lo menos A Lautaro Creo que sí Que les toca Que el equipo Llega a 0.50 0.47 0 0.47 0 0.47 0 Eso Muchas veces Nosotros decimos Ah no Me está fallando El I2C Y no A veces No es I2C Sino que es La La NAN Que está descolgada Y como la misma Ya les expliqué Que es esencial Para el encendido Del equipo Ya que la misma Almacena El software Seriales E-mail Y todo eso Si ella no funciona Ahí vamos a tener Un problema Al igual que Si el equipo Se pone en corto Muchas veces También da el error Que les estoy diciendo Las líneas Pueden estar buenas Pero aún así El equipo Se reinicia O sea Se reinicia En fuente En pantalla Nosotros nunca Vamos a ver Que el equipo Entiende Entonces Eso tenemos Que tenerlo claro Y estar pendiente Bien En la placa Donde encontramos Esos voltajes Mira Acá está La entrada principal Como ven acá Son Seis puntos Con la entrada principal La El pad OG 10 El pad OG 0 El pad O D 10 El pad O O el pad A10 En realidad Y los otros serían A0 A10 G0 G10 D0 Y D10 Estos 6 voltajes O sea Estas 6 líneas En realidad Son una sola Y todas Aunque parezca mentira Deben estar Todas Para que el equipo Funcione bien Porque Me ha llegado Que a veces Falta Extra Y el El técnico Y el técnico dice No Pero si Son 6 Que falte una No pasa nada Si, si pasa Porque lo que pasa Acá Es que como vemos Varios condensadores Y todo esto Esas son tensiones Que los mismos condensadores Ayudan a tener Entonces Si es indispensable Un condensador Imagínense Que falte Una línea De entrada De voltaje Bien Ahí tenemos Esa Por acá Está la PP09 Volt Esta también Es muy importante Que esté Siempre deben estar Acuérdense de eso Y siempre midan ¿Por qué debe estar esta? Porque si falla Alguna Hay Algún sector De la NAN No va a activar Y si no activa Algún sector De la NAN Vamos a tener Un error Tanto O de reinicio O de error 9 4014 4013 También tenemos Que tener esto En claro Que a veces Los 4014 Son generados Por la falta De algún voltaje Y aquí tenemos El error Que el error no El voltaje De 1.8 Y Como pueden ver acá Todos En esencial Vienen de El PMIC El PMIC No sé si Se lo han explicado Es el Encargado De generar Todos Los voltajes Necesarios Que vamos A utilizar O que va A necesitar La placa Bien sea Los transmite Por BUC O LDO Los voltajes Que salen De acá Normalmente Lo vamos A conseguir Como BUC O LDO Bien Dicho esto Vamos A A pasar De nuevo Al microscopio Ya vimos Cuáles son Sus Voltajes Principales Y Lo bueno De la NAN Que Aunque Aunque Es Una O Mostra Si No Si Una de Los más Importantes En realidad De la De la Placa Es muy Fácil De analizar Y es Muy Fácil De encontrar Sus fallas Porque No son Muchos voltajes Ni son Muchas señales En los Iphone 7 6S 7 Plus 6S Plus De 6S En adelante Tienen Ahora Una señal De clock Y una señal De reset Para que sirven Las señales De clock Y de reset Bueno La señal De clock Le indica El tiempo Al CPU En el que Debe Switchar La NAN Y para que sirve El reset El reset Sirve Para restablecer Cada circuito Que tenga Una línea De reset Que hoy día Son casi todos Sirve para Restablecer El mismo En Fracciones De milisegundos Restablece Para borrar Cualquier error Que haya En el mismo Bien Ahora pasamos Al microscopio Y vamos A medir Vamos A medir Acá Voy a Rodar la cámara Si bien Vamos Vamos a medir Que no se encuentre En corto Ninguna De los voltajes O ninguna De las líneas Principales Que le mostramos Ahorita Vamos Vamos a limpiar La resina Todos si me están Escuchando Bien La temperatura Que Yo recomiendo Para quitar Cualquier resina O la que yo uso En realidad Son 200 grados Y 70 De aire Yo Yo Gracias. Gracias. Acá siempre hagan esta forma, hagan de esta forma para que no huelen ningún componente, ni raspen la placa. Esta es la manera correcta o la que yo veo correcta para limpiar la resina, cualquier resina. Esta es una de las más suaves, pero así sea la más dura, esta es la forma. Pasar varias veces, varias veces, cuantas veces tenga que pasarlo, con cuidado, para no raspar la placa, pero para así quitar la misma resina. Yo le voy dando con cautela, lo paso, lo paso, lo paso, para no raspar la placa. ¿Por qué no quito la pistola yo? Porque el calor que yo estoy ejerciendo sé que no es superior o no es tanto para generar un daño en la placa o hacer que el daño se funda o llegue a su punto eutéctico. Entonces, por eso yo la dejo todo el rato ahí, porque no es mucho el calor que yo estoy aplicando. Entonces, solamente voy a quitar la resina y después vamos a medir las tres líneas que le indiqué para ver si ahí no está el problema. Porque si tenemos, como le digo, un corto en la misma, nos puede generar cualquier error. Gracias. 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 es decir, en este lado y medimos más o menos aburro tanto de solo ver este veto Gracias por ver el video 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 Para que se quede tranquilo el profe Steve entendí perfectamente hasta este punto todo, ya el seguimiento de los planos cómo trabaja para qué sirve todas esas cosas ya las tengo apuntadas así que voy bien hasta ahí pero bueno, por el tema del tiempo que como dice Lautaro todo va a estar quedando aquí grabado y lo que lo que te pierdas luego lo observas así que no pasa nada tranquilo Dale, dale les mando un abrazo enorme un gustazo para todos Alberto Lautaro nos estamos viendo che un abrazo gente un gusto dale nos vamos por lo que quiera bien ahora vamos acá a observar si tenemos vamos a ponerlo tal cual si tenemos algún error disculpe ahora vamos a medir vamos a medir continuidad si no mal recuerdan esta es 1.8 como ven está bien no tenemos ningún corte en ello también si la ponemos de este lado pita y se pone en 0.1 eso quiere decir que ahí está tierra porque esta es la parte negativa de la placa en el condensador bien esa está bien ahora vamos a la siguiente que es 0.9 volt nan esa en la placa es esta esta y esta y como ven está bien no está en corto si tuviera en corto tuviera lo más aproximado a 0 y ahora de este lado tenemos o de este lado tenemos la 3.0 nan acá acá tenemos o o sea eso quiere decir que está bien tampoco está en corto entonces si deseamos se puede hacer lo siguiente sacamos la placa ya sabemos que no está en corto esas líneas no están en corto pero podemos ver si le llega el voltaje que es algo importante porque a veces no está en corto pero no llega el voltaje usamos a esta oportunidad usamos el light power cuando no vean bien díganme así yo de una cambio y pongo que se vea yo bien que lente que barlo estás usando ahora el 07 ¿por qué? no no de todas maneras vamos a ver que lo subo acá bien bien se ve bien ahí le doy power aquí ponemos voltaje ahí el equipo encendió bien vamos a medir aquí tenemos 3 voltios 3 voltios y esta línea es de 3 voltios o sea acá estamos bien ahí está 0.9 ¿cuánto tenemos ahí? ya un momento un momento que se me fuera 0.9 bien ahí está ahora tenemos 1.8 aunque en este 1.8 exacto está 1.79 con con 8 o sea 1.8 ahí está los 3 voltajes principales de la entrada de la NAN están llegando eso quiere decir que los voltajes están llegando que bien el error 9 que es ocasionado por la NAN lo más seguro es que haya pasado además lo que se fue el compañero Steven pero esto le va a quedar grabado ahí ¿qué pasa? cuando te da error disculpe vamos a pasar acá sino que la otra cámara no se toque no me quiera agarrar así que tenemos que está así ¿qué pasa? cuando nos era error 9 error 40 13 que son los más comunes en la NAN ¿qué está pasando ahí? que eso es lo que muchos no sabemos cuando estamos empezando ahí lo que está pasando es que hay un error de encriptación en la NAN o uno de los sectores de la NAN se corrompe ¿qué pasa cuando eso se corrompe? muchas veces no te lo dejas leer hay algunos que prende no sé si les ha pasado que el equipo enciende pero está lento no funciona bien las aplicaciones tardan en abrir infinidad de cosas pasan o no sé si les ha llegado a pasar a mí sí que es que se no podías pasar error 13 error 40 13 error 9 error 40 13 error 9 insististe pasó software prendió y al día siguiente se volvió a clavar en la manzana y te da error otra vez 40 13 o error 9 eso es error de corrupción en la NAN que puede ser generado por un corto en la placa que eso es lo que le decía anteriormente entonces es muy importante siempre lo principal lo principal es que le lleguen sus vueltas si sus vueltas le llegan nosotros sabemos que la están poniendo a trabajar ahora que esté trabajando no quiere eso ahí donde vamos no quiere decir que la pongan a trabajar y que ella trabaje a eso vamos entonces cuando se corrompe la NAN el sector o los sectores que se corrompan van a bloquear toda la NAN a bloquearse toda la NAN nosotros decimos es error la NAN porque nosotros no vamos a decir específicamente se corrompió el sector A de la NAN porque no sabemos en realidad cuál se corrompió pero sabemos que nos está generando un error la NAN pero debemos saber que muchas veces es una corrupción que se corrompe nada más y se puede leer cuando la NAN se lee la NAN está buena solamente fue un error de un archivo corrupto solamente fue eso pero cuando la NAN no se lee puede que tanto tiempo como un archivo corrupto la misma se dañó y cuando se daña ¿qué es lo que pasa? no te la leen ni la JC ni la IP Box pero 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 hoy día comprobado por mí esta belleza si la lee el que no la tenga y pueda comprarla se la recomiendo la así como su nombre lo dice eso mágico box se llama parece magia pero es verdad me pasó que me llegó una NAN de ese y ese de hecho hice un envío hace una semana y lo lo transmití que llegó igual error 9 saco la NAN la ponga la programadora no la lee no la lee no la lee no la lee pero esta programadora lo bueno que trae es que trae un apartado solamente para error 9 y error 4014 y error 4013 ¿por qué? porque como ella sabe que muchas veces o sea a que este software lo que hicieron fue que ellos saben los que lo crearon que muchas veces lo que pasa es que se corrompe la NAN o un sector de la misma entonces ¿qué hicieron ellos? ellos te permiten la misma herramienta te permite eliminar solamente el error y dejarte extraer la información que tú necesitas que es bluetooth wifi mic serial y más nada eso es en realidad lo necesario para que el teléfono active sin eso el teléfono no te va a activar cuando tú colocas otra NAN estás colocando otro serial otro bluetooth y otro wifi mic entonces por esa razón a veces no te activa un teléfono bien ahora dicho esto le mostré esa parte que viene más adelante pero bueno ya ahí sabemos que tenemos el voltaje sabemos que cuando se corrompe lo que pasa a veces se daña la NAN a veces no cuando no las lee la reprogramadora está buena ¿qué pasa para Lautaro que tiene la IPVox ¿cómo se llama? la P10 la P10 y la otra ¿cómo se llama? la PC esa es esa la los que tienen eso el problema de ustedes va a radicar en que cuando el error 9 la NAN no solamente se corrompió un archivo sino que la NAN se corrompió completa no te la va a dejar leer creo yo no porque no tengo he visto amigos que le ha pasado de que cuando es así no se la lee la la P10 o la no sé que Vox se cuento lo que me pasó a mí si querés con eso bueno tengo la P10 como tiene Lautaro tengo la P10 como tiene Lautaro porque yo no hago placa de iPhone digamos se lo paso a un amigo porque yo hago todo lo que es Glass nada más lo que más me centro digamos en eso yo discurso de Glass y todo ¿qué pasó? agarré la P10 para probarla porque la había comprado nueva y tengo un iPhone 6 en el negocio y digo voy a agarrar el iPhone 6 en el negocio para probar la P10 para ver cómo lee la memoria me la leyó completa pero una de las particiones me apareció como corrompida digo qué raro el iPhone anda bien lo apagué lo prendí y no prendí nunca más lo maté ese fue el problema de hacer la P10 y lo mató digo no de un viaje de bajar la memoria y todo y uno me dice mirá yo a veces la presiono la reprogramo y a veces arranca probáme probé lo metí en iTunes presioné la memoria con una morsita chiquita que tengo para módulo le cargué el software y anduvo hasta ahora hace 6 meses el teléfono anda perfecto no se tilda no se traba no nada así que ahí quedó no lo toque más pero lo mata claro pero eso no quiere decir que la nave estaba mala solamente que hay veces cuando ya está muy corrupta la misma no te la va a dejar leer por ninguna por ninguna herramienta como esta porque yo con la Mac la pongo en modo púrpura y con esta herramienta yo la leo igual pero es conmigo claro es igual pero un cierto cuidado porque te la mata a veces ¿cómo? que hay que tener un cierto cuidado digo con la P10 porque te la puede matar no el problema el problema el problema en el que la P10 la puede matar es cuando cuando tratamos de reiniciar el teléfono sin haberle dado éxito en el interfaz no no pero esto agarró me la leyó y en la lectura me tiró un error yo tiré de éxito apagué prendí chau no prendió mal el teléfono me lo mató y lo tuve que restaurar sosteniendo la memoria apretándola o sea como que está la memoria un poco desoldada después de eso el teléfono anda perfecto ahora no tiene ninguna falla no tuve que bajar memoria no tuve que salir nada solo en depresión de memoria cargué el software y arrancó y ahí quedó hasta que se caiga hasta que se caiga sí ya sé pero bueno cuando se caiga a ver ojo puede ser hola hola que tal Steven puede ser que haya sido problema I2C también hay porque eso es muy común presionante la memoria pero ahí presionante el procesador claro buen punto pero cuál era el error que te daba error 9 y 413 ah bueno mira ahí tienes una particularidad error 9 en iPhone 6 puede ser la NAN o puede ser el CPU capaz que era el CPU no más entonces presionaste y al presionar cargó el software y arrancó y anda perfecto el teléfono no tiene ninguna falla es más es el teléfono que le compré a Octaro eso andaba perfecto papá viste andaba perfecto bueno entonces vamos a bajar la NAN y vamos a ver así es el error dale dale la otra cámara nunca quiso agarrar así que discúlpenme no fue mi intención prueba y error papi y ahorita como ahorita estamos hablando solamente de la NAN y todo lo demás pero 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 como posiblemente el error venga de este error entonces vamos a limpiar vamos a sacar y voy a levantar esto ¿por qué? porque no sé qué hicieron acá lo que sí vi es que le echaron calor al bar porque ni siquiera le hicieron los jumpers son de esos que miran en YouTube que le tiran calor y listo ya está se resuelve bueno yo te digo algo yo no hablo mucho porque mi primer co-ed de audio fue así le tiré calor salió yo feliz volvió no te escucho no te escucho ¿ah? a Lautaro no la escucho que te estoy diciendo que así me pasó a mí la otra vez ¿te acuerdas? le dije ah hice un co-ed de audio y me dijiste no le hiciste los puentes y yo no le tiré calor ah sí Lautaro me dice hice un co-ed audio pero me volvió claro sin los puentes me dice claro me dice sí Manico le hice le hice reflow me dice ya Luis me dice no le hiciste los puentes ¿verdad? yo no de ahí más nunca ojo aquí hay muchos que aplican 250 de calor no me gusta trabajar con esa temperatura aunque sí se puede no me gusta porque la la falencia que yo le veo a esa a esa temperatura es que no puedes hacer esto o sea no puedes dejar la pistola el mismo tiempo porque tú ves que empieza estos lados así se empieza al estaño a derretir rapidito cuando la dejan mucho rato entonces si pasa acá que es a donde no estoy aplicando calor imagínate acá abajo o a los lados claro se empieza a desplazar la memoria claro si tú vas a bajar la memoria está bueno pero pero le di a él no va a bajar la memoria pero si no vamos a ponerla que sí la vas a bajar está bueno pero estos componentes a ti te interesa que se queden ahí sí me pasó una vez que intentando sacar resina me llevo un paro a pasear lo dejaste tirado por ahí sí después no lo encontraba una amargura me agarro pasa que yo no le tenía paciencia y después un tiempo me di cuenta que lo mío era el glass así que ya está listo igual está bueno siempre mirar cosas así porque uno aprende y y por ahí capaz que me tiro a hacer algo yo digo que es o sea la parte de microsoldadura es fácil es fácil si se aplican los métodos que debes y claro y practicas porque esto es práctica nada más o sea aquí o sea el 93% de de trabajar bien en las placas es es práctica netamente práctica ahora necesitas el conocimiento de saber interpretar esquemático necesitas también saber necesitas saber cómo trabaja un componente pero yo todo eso lo sé yo seré esquemático sé identificar el error todo pero no tengo paciencia nunca tuve paciencia con eso bien ahora bien ya quitamos toda la resina nuevo método de trabajo mío es el siguiente mío y lo usan muchos también que ya o sea tengo casi un año o año y algo que deje de de trabajar la nan y los wifi dentro del microscopio bien para para un video tengo que hacerlo porque la gente o sea si quiero un video que la gente vea lo que hago lo meto en el microscopio pero la mejor manera de bajar la nan y bajar el wifi y por ahí vi que está Wilson este también hacer el CPU si no es el mismo que me corrija la mejor manera de hacer eso es así estilo chino que es quitar el micro o quitarte del microscopio sacar la placa y aplicarle calor fuera porque porque te da mucha más maniobrabilidad y aplicas calor exactamente en el punto que tú quieres aplicar calor porque aunque uses las boquillas esta la que son a 90 grados no aplicas el calor correcto o sea porque para mí esas boquillas no funcionan muy bien de hecho antes los que veía antes usándolas ya hoy día no las ve usándolas y es por eso bueno ahora acá para bajarla no uso flux muy importante porque todo componente que por debajo tenga resina nosotros si le echamos flux él nunca va a entrar así que no no recomiendo que se eche flux y cambio la boquilla a la que es un poquito más grande no me sé las dimensiones sinceramente aplico 380 y 60 de aire yo en mi laboratorio en mi espacio de trabajo con movimientos circulares en la misma un poco no 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 Y ya salió. Ya van a ver cómo queda de linda la placa y la nana. La nana no se fue en ningún pack, como pueden ver. No raspé la placa y aquí está la nana. La nana igual está perfecta. Está perfecta la placa, está perfecta la nana. Eso normalmente lo aplicamos y lo hacemos si lo hacemos así. Si no le echamos flux y si trabajamos lo más rápido posible que se pueda con la placa. Y siempre, siempre, siempre fuera del microscopio. Porque cuando nos metemos dentro del microscopio, prácticamente le estamos echando mitad y mitad, mitad y mitad. Entonces, si trabajamos fuera del microscopio, como vieron, el calor que yo le aplico es exactamente, o sea, vertical a él. De frente, de frente, de frente, justo así. O sea, le estamos dando calor justo. Cuando trabajamos en el microscopio, le echamos calor así. Entonces, esta parte no está recibiendo el mismo calor que esta parte. Entonces, esta parte va a salir más rápido que esta parte. Y ahí es cuando se nos vuelan los packs, cuando le quitamos la pintura a la nana y todo ese tipo de cosas. Y como vieron, si hacemos esto, no pasa. Bien, y otra ventaja de no trabajar con flux es que a veces el flux nos impide ver este tipo de cosas. Esto quiere decir que la misma pudo haber tenido problemas de soldadura. Porque miren que nos quedó igual aquí que aquí. O sea, no sé si ven, pero no es igual. El calor que yo apliqué fue el mismo. Son los mismos packs de este lado que de este lado. ¿Por qué de este lado quedaron así y por qué de este lado no quedaron así? Eso quiere decir que la misma pudo haber sufrido golpes o el calor que aplicaron acá con la resina. Si no sabían, la resina de todos los iPhones o cualquier resina. Porque esta es una de las más suaves. Pero la otra, como la que tiene el CPU o el PMI, es un poco más dura. Y ella hace que cuando se calienta y el estaño llega un poco a su punto de fusión, lo que hace es que eleva un poquito hacia arriba y sale el estaño. En esta oportunidad no salió el estaño, pero sí levantó. Sí se levantó un poco. Entonces, esos puntos que vemos ahí, negros, acá, no sé si se ve el cursor del mouse. Sí. Bueno, si vemos estos puntos, son iguales a estos. O sea, ya vas a ver. ¿Se ve bien ahí? Bájalo un poco. Se ve oscuro. Ahí. Bien. Miren esto. Miren cómo quedó aquí el estaño. Ahora miren cómo quedó aquí abajo. No quedó igual, ni queriendo. Eso se ve negro, feo. Se ve una soldadura fría. Bueno, eso se llama así, soldadura fría. Pero yo apliqué el mismo calor en la placa. Y si yo fuera aplicado, no fuera aplicado suficiente calor como para que la misma se levantara, normalmente se sube el pack o se vuela el mismo pack en la NAN. O se raspa la pintura en la NAN. Y no pasó. Pero puede ser que eso haya producido porque el calor que le pusieron al IC de sonido bajo. Claro, esto se generó por esto. Porque miren que es solamente de este lado. Del otro lado, no tiene nada. Se metió acá. Le puse la cuchilla acá. Y se vio metiendo. Bien. Entonces ahora, y como pueden ver, cuando limpiamos, no rayamos ninguna parte de la placa. Con cautela, sin prisa. Y con siempre ser incisivo rápido. Ta, 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 ta. Ninguna parte de la placa quedó rayada. Eso lo logramos haciéndolo con cautela y sin prisa. Bien, ahora vamos a terminar de limpiar acá. En esta parte, lo que pasa es que me puse a hablar. Yo aprovecho el calor que ya le generé a la misma para ir quitando parte de la resina. Y después, le aplico el mismo calor con el que saqué el anán. ¿Por qué el mismo calor que con el que saqué el anán y no con el que quito la resina? Porque con el que saqué el anán me permite que se caliente más la placa y yo le aplique menos calor. O sea, menos rato ahí, sino que lo hago más rápido. Aparte, como lo hago en el mismo tiempo que saco el anán, entonces para no estar perdiendo tiempo. Porque una vez empezamos a reparar en cantidades, lo menos que tenemos es tiempo. Y entre más rápido lo hagamos, más rápido reparamos otro equipo. Lo que veo es que Lautaro no está parando ni un poquitito. Yo te estoy escuchando, papi, te estoy viendo. Ya todo eso, todo eso ya yo lo sé, por eso te estoy escuchando. O sea, esa técnica de sacarlo fuera del microscopio, ¿verdad que me estalló la cabeza? Porque sí es verdad. No te escucho nada. O sea, que yo te estoy escuchando. Incluso estoy haciendo un iPhone o aquí un 7 también de nan. Y esa técnica que dijiste de trabar fuera del microscopio me estalló la cabeza. No te escucho, marico. Habla duro. Aló, me escucha, me escucha, me escucha. Te escucho, pero bajo. Que te estoy diciendo que estoy haciendo un iPhone 7 de nan también yo. Y que esa técnica de dar el calor, de sacar la nan fuera del microscopio, me estalló la cabeza porque es cierto. ¿Por qué? Porque la mitad del calor se va porque rebota. Y la parte donde tú le das así encima directamente la nan fuera del microscopio, yo nunca la había implementado. Así que me gustó porque saqué la nan como en menos de 30 segundos. Sí, claro, eso es bastante interesante. Y no se te van las pistas. Aparte, no daña la nan. La nan queda intacta. Sí, incluso yo ayer dañé una nan de un iPhone 6 que la saqué como yo siempre la estaba sacando. Y le volé dos pistas. Le volé una pista negativa. Pero en la placa le volé una pista de la nan. Inclusive, ahorita les voy a bajar una de esas porque no es la misma resina. Esa resina del iPhone 6 e inclusive la del iPhone 5S es una de las peores resinas que se van a encontrar. Pero la del iPhone 6 es mucho más dura que esta. Esta parece una goma. Así que, para practicar y agarrarle el time a este método que yo aplico, lo esencial es que lo hagan, o sea, o lo más recomendable es que lo hagan con las nan del iPhone 6, 6 Plus. ¿Por qué? Porque esas nan, la resina que traen, es mucho más resistente o te da más resistencia que esta. Esta es más frágil, es estilo una gomita. En cambio, aquella no. Aquella es una resina bastante, bastante dura. En ese modelo de equipo, tienes que tener mucha técnica para que no te pase eso. Pero, ya acá les voy a mostrar que no es nada del otro mundo. Solamente es aplicar lo mismo que les digo. Bien. Ya limpiamos. Escúchame, entonces, ¿qué haces tú en ese caso? Tú, de una vez que bajas la nan... Háblame duro, marico. ¿Me escuchas bien, Alberto? Yo sí, te escucho el disco, pero te escucho. ¿Viste? Porque yo, Alberto, lo escucho fuerte y claro. Porque tiene un iPhone. Ya, espérate un momento. Usted, a mí, ¿cómo me escucha? Re bien. Bueno, porque tengo un iPhone. Debe estar un Xiaomi acá, la autónoma. No, papá, yo también tengo un iPhone. ¿Y por qué no estás grabando con un iPhone? Te hace todo el show ahí con un micrófono colgado y no se escucha. O sea, tengo un micrófono profesional que debería escucharse hasta cuando respire. Y el hijo de puta no me está dando el loco. Con ojos de la cara para nada. No, marico, ni siquiera poniéndote cerca se ha escuchado uno. Bueno, escúchame. Tú en ese caso, en ese caso que estás ahí haciendo eso, después que tú vas a la nan, la metes de una vez en la reprogramadora. Pará. Todavía no he llegado a ningún lado. Evidentemente, la limpio. Eso es lo que sigue, limpiarla. Acá. Aquí está la nanga. ¿Cómo está? Bella. La verdad que cierra bien. Ya la vamos a limpiar y vamos a ver. Tengo un amigo que me decía que cómo yo lograba sacar las nangas. Pero yo le dije, ¿después de allá bastante? ¿Después de allá bastante? ¿Después de allá bastante? ¿Después de allá? Bien. En insumos les recomiendo mucho esto. Yo estaba reacio a probarlo hasta que un amigo me insistió. Y bueno, poco a poco. Porque miren esto. ¿Qué cosa? El flux. Ah. Miren cómo sale. Eso parece silicón. ¿Cuál es el flux exacto? ¿Qué marca es? Chicquip. Ah, ni idea. Al reparador de PC no le gustó eso. No pasa nada. Capaz que no conoce el caucho. No conoce el flux, ¿no? ¿Cómo? Yo hago un flux orgánico. ¿Sabes qué? Tengo una particularidad con los flux orgánicos. Este es diferente. Te lo puede decir la autora. Yo hago todo diferente. Es el que yo he usado. Ese del reparador. Bueno. Ahí ya limpié. Ahí ya limpié. ¿Tú siempre le pasas la malla así o así? Maraná. En realidad no. Lo hice para que ustedes vieran cómo quedó acá. O sea, para que vean completamente. Porque en realidad. Y que la voy a montar. Como la voy a poner ahorita en la programadora. Necesito que te dé lo más plano posible. Ah, claro, claro. Ahí sí. A mí un amigo me dijo que no le pase la malla. Porque la puedo llegar a rayar. No. Eso es como la pases la malla. Ah. Me dijo mejor pasar estaño. Y listo. O limpié con el cautín. Bueno. Ahí está. ¿Qué tal quedó? Un lujo. Esa es la ventaja. Me trae la bonita y la vende por internet. ¿Cómo hacen los chinos? Claro. Así mismo. Con error nueve. Claro. Los chinos te dan igual. Bien. Ahora. ¿Qué yo hago aquí en la placa? Ya sabemos. O ya saqué la nada. La voy a dejar por acá. Y la voy a marcar. Porque si no se me va a perder. Bien. ¿Está por ahí? Ahora. ¿Qué hago yo acá? En esta parte de la placa. Que esta es la parte. Que muchos dicen. No. Yo la rato. Yo le paso la malla. Y yo no. Yo la verdad. Siempre. La he dejado con estaño. O sea. Antes. No lo hacía. O año. Año y medio. Vengo implementando esto. ¿Qué hago? Un poquito de estaño. Un poco nada más. ¿Se ve bien o se ve lejos? Se ve bien. Se ve bien. Con un poco de estaño. Lo único que voy a hacer es. Le echo estaño a la punta. Y empiezo a pasar. Empiezo a pasarle. Para quitar el estaño. Y dejarle de nuevo. A toda la nana. Y que casi todas las VAL me queden simétricas. O sea. Que todas me queden lo más prolija. Y parecida posible una a la otra. Ya no. En ese momento. Y ya les pongo para que vean. Ahí está. Y ya no. ¿Se ve bien o se ve bien o se ve bien? Esos pads que quedan así planos. Un momentico. Que el eje de cautín se llena. Así como este. Miren este. Ya. Nos está viendo bien. Ahí está. Miren cómo está plano. Este. Miren. Ya no está plano. Está el mismo grande. Ahí. Ya no está plano. Ahora. Es lo que hago. ¿Por qué hice esto? Uno. Lo hice. Para quitarle el estaño que tenía. Porque. Es un tipo. De aleación diferente. Eso es. Aleación. Que. Necesita un poco más de calor. Para. Para funcionar. Ya. Y le aplico. Estaño. De 180. 183 grados. No, 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 no. Vamos a agarrar más. Ya, aprovechando un poquito el que estamos ahí. Tengo un iPhone X que está apagado. Lo pongo a cargar, lo que empieza a cargar es 1.8. Si no cambias de teléfono o de vaina, marico, no te voy a ayudar. ¿Te escucho, mamá huevo? Bueno, pero ¿me está escuchando o no me está escuchando? Te escucho allá en la puerta de la casa tuya. Te escucho. No sé por qué, guau. Hola, hola, hola. Ahí me escuchan. Se te escucha mal, boludo. Para mí es el Phantom Power que te está dando mal. ¿Ahora? Parece que tuviera el micrófono de un Nokia 1100. Ni eso. ¿Ahora? Igual. Sacale uno de los filtros, si no. Sacale uno de los filtros, si no. No, pero está en los filtros, ahora. Peor. Hazmín, ¿estás por ahí, Hazmín? Sí, apareció. Sí, aquí estoy. No te veo, Hazmín. No estás escondidita. ¿Te parece Andrea? Andrea también estaba aquí ahorita escondidita. Hola. ¿Cómo estás? Estoy en la computadora al lado de Beto. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser? ¿Ahora sí me están escuchando bien? Sí, ahora sí. Mejor que antes. Bueno, Jan, escúchame algo. Aprovechando lo que te estoy preguntando, es que tengo un iPhone X que cuando lo pongo a cargar, empieza a cargar 2 amperios, 1.80 y eso, pero cuando enciende, cuando la manzana enciende, deja de cargar. No me reconoce cargador, nada, 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 absolutamente nada. Lo pongo a cargar inalámbricamente y empieza a cargar, pero tampoco la carga sube. ¿Y apagado? Apagado sí carga. Te tengo el dato. Sorpréndeme. Te tengo el dato, pero me tienes que apagar. No, mentira, marico. Revisate esta línea, mira. Revisate esto. Mándole un flujo de regalo. ¿Está viendo ahí? Sí, estoy viendo. Aquí va a estar tu peón. Sabes que el que está abajo, el que está abajo del que, o sea, ¿sabes que hay dos ahí? El otro es ese. Ese que está ahí, el tríague es el, ¿cómo se llama? R, que se me fue el nombre. Bueno, ese. El nombre, el transistor. Ese transistor estaba despegado. Aquí tienes el peón. Aquí tienes el peón. No, no, pero es que lo soldé, le puse otro. Le soldé, le puse otro. Y sigue igual. ¿Y este? Ahorita voy a levantar ese y lo voy a bajar a ver. Escúchame. Claro, es que detecta la batería, digamos. Pero escúchame. Hay veces que se van, pero este no está haciendo conexión. Me parece que se levanta la pista abajo. Sí, ahorita voy a, ahorita voy a hacer esa medición, pero porque ahorita lo soldé y todo, sigue haciendo lo mismo, pero ahorita voy a, voy a, es a despegar el otro y a volver a soldar el otro. O sea, básicamente no detectará el otro día. Básicamente no detecta la batería. No detectará la batería. Oye, lo claro me. El teléfono prendí. He leído eso, he hecho eso primero, Maric. Es que lo hice, lo hice ya. Incluso cambié eso porque me imaginé que eran por los sensores de la batería y por eso estoy diciendo que lo cambié y todo. Y nada, sigue haciendo exactamente lo mismo. O sea, no hubo ninguna variación. Es más, ¿Y si no puede ser la batería? Hasta usted por, por, por cambiar, porque voy a cambiar el conector de la, de la batería. Pero puede ser la batería también. ¿El teléfono? No, no. Noventa y... Nueve, por cierto, no es la batería. No, me pasó una vez que la batería la había agarrado a otro técnico anterior y la había, se ve que intentó de sacarlo o algo y el flash estaba medio cortado, el de la batería y eso hacía que falle todo el teléfono. Calentaba, se apagaba, se reiniciaba. Puso la batería, joya. Reviso el flash y estaba todo como doblado, comido, un desastre. Obviamente me di cuenta porque estaba manoseado. Bueno, mira, ahora vamos a acá. Lo que pasa es que no sé cómo compartir la talking cámara ahí. Pero, Lautaro, ¿cómo hago para que ustedes vean lo que yo estoy viendo por OBS? Ok, ahí, créate, créate otra escena. Crea otra escena. Básico, avanzado. No, ahí mismo, en esa, no, no, sí, créate otra escena. Donde dice escena, a tu izquierda abajo. Izquierda inferior. ¿Aquí? No sé, estoy viendo, a donde tú tenías el microfiche, cámara frontal, tal, eso se llama escena. Básico, aquí abajo no, 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 pero crea una escena, pon ahí, crear nueva. Crear nueva y crear nueva. Pero escúchame, no tiene que ser en el Zoom. No, papá, por el Zoom estás compartiendo lo que estamos viendo y estás compartiendo desde el OBS. Créate, créate otra escena y vas a crear, en la escena después vas a crear una fuente de captura de pantalla o de ventana y en la captura de ventana. Ah, ya, ya, dime en el OBS captura una ventana, mamá, yo te entiendo. ¿Qué te estoy diciendo, weón? Pero lo que yo, pero sí se va a ver porque si me dicen en el OBS yo lo hago. Por eso, pero no, en el OBS vas a poner una escena, tú estás, ahorita tú estás en este momento estás compartiendo pantalla, no estás compartiendo ventana, vas a crear una escena y después en la fuente pon ahí. No, no, ya, ya, listo, 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 ya sé. ya, 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 pero no, no, es la misma mierda lo que tú me estás diciendo. O sea, yo lo que quería era era no tener que estar yo acá en en OBS. Ah, bueno, pero igual, exactamente lo mismo, si no, si no quieres que, si quieres que se vea lo otro, entonces, vas al OBS porque acuérdate que tú estás compartiendo una ventana desde la, desde la, ¿cómo se llama? El exú, estás compartiendo una ventana, o sea, bájalo a OBS y lo que quieres que nada más se vea la ventana. Bueno, 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 ese es el software de la, de la mágico, así es. Voy a la parte que dice CIS, ah, aquí no, para, 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 voy a la parte que dice CIS, ¿están viendo? Se ve, se ve. ¿Pero me ven a mí o solamente? Solamente están moviendo la ventana. Eso es lo que te decía. ahí me ven ustedes a mí, ¿verdad? Ahí, pero ahí estás montando ventana sobre ventana. Claro, marico, porque la vaina es que no te muestran nada más las ventanas. Para yo, para que se pueda ver la ventana que yo estoy viendo, tengo que pasar la de OBS. La vaina es que esto está compritiendo mi pantalla, o sea, usted ve mi pantalla completa, usted también está viendo dentro de OBS. ¿Y qué dije? No. No, no, no. No importa, no importa. Lo que pasa es que ahí se complica porque tú tienes una sola pantalla. Si tú hubieras dos pantallas, pusieras esa ventana para otro lado y copiar la ventana. Sí, bueno. Pero no hay problema, por eso te digo, créate otra escena y en la escena vas a poner copiar y mostrar ventana y esa la dejas abajo y no queda montada. Ahí está. Solamente redúcelo. Bueno, ahí en medio me ven. Bueno, no, para acá. Colocamos la lag. ¿Y la mágica o esta reemplaza toda la otra herramienta o hay que tenerla igual a las otras? Yo uso esta. Bien. ¿Y hace falta algo más o se enchoza directo? ¿Cómo? ¿Se enchoza directo o hay que tener otra cosa más? El software. Ah, bueno. Pero se hace utilizar una Mac. Ah, eso. ¿Cómo? No entendí, no entendí qué dijo. Sí, eso es el que se usa el Mac. No, no, está en Windows. Ah, la mayoría, en realidad, todas las herramientas para estas cosas son de Windows nada. Bueno, ya metí la nada acá. Ahora voy a este lado. a la parte que dice test hard drive. Esto es para que intenten leerme la nada. Ahí ya. Ahí me quiere decir que la nada está buena. Que solamente estaba corrupta. Porque ahora si yo le doy real info, él me la va a leer. Ahora me deja mal. Ahí está, ¿ves? Me leyó la info. Demoró, pero me la leyó. Eso quiere decir que la NAN solamente estaba corrupta. Ahora que si me fuera dado error, porque pasa, y esto cuando pasa es porque también pasa en otras programadoras, te da error de que no te la lee. Donde yo le di test drive, en este apartado, donde dice expansión, red, white, and un voting wifi, esta parte que está acá, toda esta parte que está acá, es solamente si la NAN está, si la NAN es leíble, si te la leen de una vez. Porque cuando no te la lee de una vez, tienes que pasarte a este lado que te dice, erase, reply, error, 9, 14, entre otros. ¿Por qué te tiene que pasar para este lado? Porque en este lado es donde nosotros vamos a hacer la magia, vamos a darle a que nos permita borrar la la partición que está mala y cargar de nuevo o extraerle de nuevo. Una vez que nosotros acá borramos la partición, le damos, nos ponemos a esta parte otra vez y nos deja leer la información. Nos deja leer la información que nosotros necesitamos. ¿Qué necesitamos? Esencialmente nosotros, esta información y estas dos informaciones, esta y esta. Algo que tiene que tener en cuenta y tener siempre y estar muy pendiente es que me ha pasado, por eso lo digo, que tenemos esta información, por ejemplo, los que tienen P10 y esas herramientas como la P10, como esta, tienen que tener en cuenta y tener cuidado de cuando ahorita está el método de recuperación de info que es un programa en Windows y un programa en Mac que te recupera la info montándola a la nueva. Tiene que estar pendiente porque me pasó de que me dio el Wi-Fi solamente y yo dije nada. Normalmente cuando tú estás tecleando todo el Bluetooth se va poniendo automáticamente solo. pero siempre varía la última letra o el último número. ¿Qué me pasó a mí? Que normalmente cuando se va escribiendo solo te da un error. O sea, cuando se va escribiendo solo ¿Qué es lo que pasa cuando se escribe solo? Cuando tú pones la última letra o el último número él se pone automáticamente abajo otro distinto. entonces ¿Qué me pasó a mí? Yo lo puse puse el Bluetooth el Bluetooth se puso solo pero no me percaté de que de que no no era tan o sea variaba muy poco bueno nada hago punto igual el teléfono no me activa no activa no activa me hice error y esa era la información o sea no había la forma de rari ¿Qué pasaba? Después me llegó esta herramienta ¿Qué pasó? Cuando leo la información de la NAN el error mío fue que yo me guié por lo que puso el Bluetooth automáticamente se pone solo en cualquier parte que lo haga lo haga en esta lo hagas en la J6 lo hagas en la iRepair en cualquier software cualquiera lo haga de esta herramienta se pone solo el Bluetooth entonces lo que uno tiene que corroborar cuando tenga los dos en esa oportunidad yo no lo tenía y no pude corroborar y ese era el error pero si tienes cómo corroborarlo corroborar de que sea el termine igual el mismo el Bluetooth porque lo que me estaba pasando a mí era que tenía un número que no iba al final lo puso automáticamente y ese era el error entonces siempre estás pendiente de eso porque con una letra o un número que esté malo olvídate que el teléfono activa bueno ya acá está la info que voy a hacer yo ahora la voy a guardar le voy a dar un backwood button layer entonces esto es para guardar la información le doy ahí escúchame algo pero ese mágico es un software o es una programadora no me quedó claro eso o no lo está dando bolas listo 10 veces la mostró sí porque es que hay dos hay dos creo que hay dos mágicos sí ya va ya la mágico box es una ah ok y está la mágico viag tool es otra son de la misma gente pero una es para la como la pedías y esta es física a lo mejor trae el mismo programa no he usado la 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 otra a lo mejor te comento un dato que después de servir los dos yo con la pedías la otra vez tenía el iphone no me acuerdo hicieron seis un seis que me tiraba error de de huella me decía que la huella no era original que la que iniciaba el teléfono copié el número del serial con tres utools de la huella trucha digamos la que no era original que era otro iphone y se la puse en la memoria o sea es el que viene inverso como si fuera la batería cuestión que no me salto más que la huella la trucha no me lee la huella pero no me salta más el cartel por ahí está bueno para las pantallas también no pero ahora con el nuevo software de el nuevo ios no te no te arroja el error ah bueno esto era un enullos viejos porque cada vez que prende el teléfono me tiraba error 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 y digo que pasa si copio el serial y lo pongo dentro de la memoria chao listo quedó perfecto no me leyó nunca la huella pero quedó yo creo que me leía la huella no me la leyó bueno pero le puse el mismo serial por lo menos no me salta que la huella no es trucha claro porque la está tomando como si fuera la original claro el original pero hay un error y no bueno ya ahí me guardó la información acá me dice en qué parte me la guardó y toda la cuestión algo bueno que tiene esta herramienta es eso que no te pide a ti como la JC no te pide tú seleccionar dónde la quieres guardar sino que él mismo te la guarda y te dice dónde está acá está mira me dijo que lo guardó en usuario en mi usuario en la otra sub carpeta aquí está guardado bien ahora cómo yo lo consigo con este software ahora quiero cargarle la información a la misma ahora yo le voy a dar acá donde dice input button layer vamos le doy ahí pero antes de darle ahí yo le voy a dar acá donde dice user backup boot y aquí me sale aquí me salen dos la que yo había leído y esta cómo sé cuál es fácil cómo es nuestro número de serie f i m w c 1 a p aquí aquí está aquí está aquí también está es el mismo bien es el mismo le damos play ahí ya está seleccionado ahora le damos input button layer y él lo va a escribir dice copiando dice ahí acá viene copiando white suce full ahí la copió y ya está esta ya la copió la borró todo ahora yo la debo de poner y funcionar si no me funciona me tiene los 9 quizás la nan ya no me funcione más agarro otra nan coloco otra nan pego la info y debería de funcionar sin ningún problema pero decirlo bonito ahora vamos a hacer ya esto aquí termino sacamos nuestra nan y vamos a hacer el revaling para enseñarle otra técnica más de revaling yo si yo si me metí esa esa pedía es bien en el bien que que yo si me metí esa pedía es bien en el ojete porque no no pude hacer más nada no pero está buena boludo está buena está buena para tenerla y está bien está todo bien para liberar las nan y todo pero me han llegado como por ahí 15 iphone 6 que no he podido solucionar de ninguna manera no marico es como va 6 6 plus no he podido solucionar marico ¿sabes cuál es el problema del 6? que con la nueva que con la vaina esta de recuperar la info casi nunca te recupera el SN casi nunca o sea yo lo he hecho como con ¿sabes que ahorita hay una nueva de recuperar la información de las nan recuperar la información que tiene la nan que ahora hoy día nos enteramos que también quedaba quedaba el rastro en el cpu entonces ahora uno le hace jailbreak y hay un programa que te permite traerle la información bueno en el iphone 6 y 6 plus casi nunca te saca el SN y es una de las cosas más importantes que necesitas para que el teléfono active no sé a mí me pasó así yo tuve que sufrir con uno que después tuve que bajar la nana y mandársela a Wilson porque traté de hacerlo así con jailbreak y nunca pude darle solución pero por ahí es recomendable también que si ya tienes el email te da el SN si ya tienes el Bluetooth y el Wi-Fi con el email sacas el SN en una página que te la da en 5 segundos y te cobran como un centavo de dólar 10 centavos de dólar a veces no la sabía anota la IP más vale hacer revali justo y necesario muchos usan un tallito de microfibra a mí no me gusta porque se quema ¿se quema? ¿se quema? ¿se quema? ¿se quema? ¿se quema? no, el pañito ah, no, no se ve nada el paño en microfibra cambia de cámara cambia la cámara ¿se ve o no? se te ve a vos pero re chiquito yo no veo nada claro, lo que pasa es que yo cambié la cámara ya pone que te enfoca a vos ahora sí ah, sí se lo llena se lo llena pero no no compren la que está mala no, no por lo menos gaten un poquito más una suce ¿por qué? porque ¿qué es lo que pasa? la que la que no es tan cara o la que no es tan buena no está ni tan gruesa y trae mucha mucha residua en ella misma sí cuando tú pasas el cepillo te deja ese poco de residuo también ah, pero el cepillo tiene que sacarlo antes o después pero no adentro marico porque una cepilleta es papel la pena le pasas el cepillo te lo bajas bueno va acá vamos acá no sé si no se me mueve bien pero bueno bueno para el próximo para la próxima oportunidad se les verá mejor la misma maná ahí vieron ustedes que yo la rayé no es otra es la misma si el mismo Carlos quisiera nos dudan por eso por eso yo ahí la rayé se la rayé en la cara para que vieran la verdad ahí se pasó ahí se hago afuera bueno Angora viene acá dígame si se ve nítido porque si no no va a ver perfecto se ve perfecto no se ve como muy brillante no lo que pasa es que yo aquí en la cámara lo veo como muy brillante eso es el monitor que te saldrá los colores puede ser se ve bien entonces perfecto perfecto vamos a dejar ahí flaquito yo veo bien bien que tiene dos cosas importantes el trapito de microfibra úselo para él esto es un tip que le voy a regalar que se lo puedo decir que hoy día algunos lo comentan pero cuando yo inicié tengo un amigo que me regala esos pañetes microfibra tiene como un año que no me manda uno pero se lo voy a encargar bueno le voy a decir le voy a decir a ese amigo que yo necesito que este es el último que tengo yo hago yo tengo yo tengo un amigo que te los manda vale como dos mil el estallido que uso es este me puedo contactar así te mando así ve este es alfa el que yo uso después te mando flux y paño microfibra así probar bien y un remoto de resina y un remoto de sulfato bien bien bueno mira así te afila la marca como Lautaro si va si va Lautaro si no tiene mi fuente algo que algo que que no le dicen y por ahí reniegan es el truco del rebaling es secar el estaño y dejarlo con el suficiente y necesario flux ni más ni menos porque cuando el estaño está muy seco tampoco se hace bien el rebaling entonces que vamos a ver aquí yo tengo estaño seco ya yo lo sequé con el pañito de microfibra el mejor pañito para secar esto es esto con la servilleta no este pañito son los buenos e ideales para eso mira 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 bueno el último que me queda a mí también y si no pedí nunca ahí está el estaño este estaño está muy seco para mí está muy seco entonces lo voy a quitar porque no me interesa está muy seco para mí lo tenía ya rato ahí pues limpio el el extensivo coloco aquí de vuelta y quedó alguno vamos a limpiar este año toda esa carne ya está está listo la bolsita es posible no no yo necesito le di a un pana por ahí que me consiguiera este año alfa que está ahí mismo en Córdoba y no no es su madre bueno mira ¿qué tal es este año? ¿cómo? ¿qué tal es este año? si es bueno marico es muy bueno muy muy bueno ¿ponete que los chinos ahorita empezaron a venderlo ahora? sí bueno aquí voy no sé si ahora ven que el extraño se ve distinto es como más húmedo quizás es porque yo lo tengo te lo veo mejor que ustedes así que por lo que veo por lo que veo las microval son más pequeñas sí y son uniformes bueno mire ahí se ve ¿se ve bien? ¿migín? sí ahora sí bueno eso que le dije Jan coño marico prepárate una clase ahí no tan larga así algo preciso cortito así bien explicado pero cortito pero es que yo había preparado otra y esta la tuve que preparar sobre la marcha pero está buena igual sí 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 está muy interesante solo el extraño lo que pasa es que a un amigo a un amigo que le tocaba el miércoles me dejó comiendo moco aquí y tuve que solventar entonces le dije a Wilson Wilson ayúdame marico y tal y Wilson salió así de la nada también como una clase que era la que tocaba aquí entonces bueno gracias a Dios todo salió bien pero bueno pasa que vos con el horario que tenés viste me cagaste yo a las 7 si no llego acá a casa me cierran el pueblo decir la verdad que Jamin no te dejó bueno ahí va a ser revalido aplico el calor que uso para extraer y siempre dándole y quitando quitándole y quitando para así nosotros tener el control donde queremos que se haga el revalido ni más grande ni más chiquita las balas así están perfectas miren como están ahí ahora los dejamos ahí y hacemos lo siguiente aplicamos un poquitico de flux poco nada más de flux y aplicamos calor de nuevo para que todo vuelva a sucir y quedó perfecto también el revalido es la manera ideal de trabajar las naves o todos los circuitos yo todos los circuitos le hago el mismo procedimiento para el revalido bien ya nosotros habíamos había dicho que iba a bajar este componente vamos a bajarlo porque no sé qué onda con ese componente porque quizás el error aquí estuvo ahí el error originado acá claro a lo mejor montan la nada monta todo y resulta que no da audio después pero ¿tiene alguna forma de probar que el IC de sonido no esté cagado o mal soldado sí hay que comprobarlo medir la salida y comprobando no para comprobarlo hay que bajarlo no hay manera a menos que lo prendas el equipo pero ya lo mismo es montar la NAN prender el equipo ver si hay audio y si no hay que hacer más mediciones todavía pero algo que les voy a recomendar yo a todos es lo siguiente equipo que le llega manipulado y ustedes o sea equipo que le llega muy manipulado no funciona el touch pero ya le tocaron el touch quítale quítale lo que la otra persona hizo y confía en lo que tú hagas no lo que haga otro así que el otro no haya reparado Carlos Quiceno no importa quién lo reparó lo que importa es que el teléfono ya no tocaron y tú no tienes de confiar en lo que otra persona hace porque no sabes cuánto calor le echó en cuánto tiempo le echó o sea hay que empezar a revisar todo y bajar todo lo que se pueda ver raro no 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 bajar no tú vas a bajar lo que la otra persona hizo por eso soy por ejemplo en este caso te vas a realizar el sonido por no saber qué pasó abajo claro y es que todo quedó todo feo aparte sí porque estaba muy obvio ahí ya tu cámara es autofoco más o menos pero es el bar el la vainita esa que le compré donde va la cámara eso es autofoco el enfoque rápido después me mandas cuál es porque no sabía de eso pensaba que el autofoco viene directamente en la cámara sí pero a la vez tiene un cosito que lo girá y te acomoda la lente no 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 claro el mío también yo tengo veces también te digo autofoco es que tú no tienes que moverlo o sea él automáticamente regula la distancia y regula regula la distancia y la ¿cómo se llama? estamos con la palabra pulo la resolución mire a este componente ni siquiera lo bajaron le echaron calor a Alberto no es el sonido calentalo no anda entregalo listo es flaca es el año original ¿cuánto está echando aire ahí? lo mismo 380 y 60 de aire con una quick ¿no? con una quick 2008 mire cuando cuando bajes un componente en especial este traten de que o todos o casi todos mira que esto así en realidad aquí me faltaron pero que queden casi todos así ahí se le va una clasecita de audio también la larga pero a ver mire que este está plano 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 este 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 porque todos esos están planos todos esos están planos porque todavía el calor que yo le estaba ejerciendo a esa zona no era superior como para que la tierra porque esa parte es tierra esta línea así todo esto es tierra esto que arriba es tierra esta es una comunicación acá pero la mayoría de los que quedaron planos son tierra que me indica a mí que está bueno y que está malo que esa tierra quede así plana porque porque me da una buena señal de que no voy a dejar teléfono buscando porque yo le estoy dando el calor justo y necesario para que no pase hacia abajo porque si todas quedaron igual a estas todas quedan igual a estas eso quiere decir que la tierra que se calentó más o menos la plaquita y pudo haber pasado el calor hacia abajo entonces siempre tengamos en cuenta que cuando la tierra llega a su punto o sea los pads que tenemos en tierra llegan a su punto eutéptico eso quiere decir que la placa está bien caliente entonces si te demora 5 segundos más va a pasar hacia abajo y te va a levantar el componente que tengas abajo sea CPU PMI cualquiera que tú tengas entonces tenemos que tener cuidado con eso la mayoría de los buscando pasa por eso porque no saben y la aplican calor al pedo bien de todas maneras yo solamente voy a bajar este componente porque este es otro trabajo y esto se cobra parte tú lo puedes bajar lo vas a colocar de una vez o lo vas a dejar nada más como para que el teléfono prenda y ande exacto cuánto por el trabajo tuve en la gremia mire tuve hace poquito una disyuntiva con un colega por el tema de cómo yo simplifico mi trabajo a la hora de los cobros primero no les cobro barato las placas de esta es la reparación de placa a un gremio está en nueve mil si me trae más de si me trae menos de diez equipos al mes no la cagué levantando y la voy a cagar limpiando esto le vamos a echar un poquito de de máscara uve igual eso es tierra no pero vamos a echar un poquito de máscara uve bueno si es si ese persona si ese cliente me trae más de diez equipos al mes yo le le cobro esa reparación de ocho plus solamente de que el equipo encienda una sola reparación una sola reparación le sale en ocho lucas si me trae más de diez equipos si me trae menos de diez equipos nueve lucas y si son dos reparaciones la segunda va a mitad de precio pero se la cobro también está bueno algo parecido a ocho bueno como pudieron ver acá cuántos pases fueron está perfecto y si lo ponemos a a echar cuento le no le o sea otros te van a decir bueno pero puedes añad te puedes traer los pads porque estás levantando antes de que te caliente completamente la placa esa es la idea de que no esté totalmente caliente para que no me pase para abajo la temperatura oye que no quiero que me queden buscando porque ya voy a tener que volver a renegar la cosa limpia en la placa como que como si fuera su casa coño Alberto ahí te jodieron ¿por qué? tú ese desorden que tiene esto en el taller dicen limpia el taller limpia la placa como si limpias tu taller no no el taller otro tengo medio chico todo esto es flux que dejaron la persona que lo tocó anteriormente yo tengo yo tengo aquí disculpa Alberto pero yo aquí tengo algo mágico de verdad que lo lo probé y yo había probado ya el de delta y el de delta era bueno pero este de mechanic un remodador de flux es extremadamente bueno reparador de pc es auspiciador de este curso por favor evitar hablar de otros ahora me dicen mechanica así que no pasa nada estoy trabajando afuera con mechanics ah bueno entonces si puedes hablar trae de ese trae de ese porque tú veas pero igual te doy el mío y proba el mío no lo probaste todavía yo le dije a él yo creí que le iba a mandar uno pero con tantas cosas no he podido mandarle nada ah vos siempre prometiendo deja que yo le mando pero es que no yo no le he mandado porque no te no te he pido nada por la por la misma situación esta que teníamos pero ya estoy activando eso de nuevo bueno ya vamos a limpiar che ¿de cuánto está un estaño en pasta? ¿y de cuánto viene? estaño en pasta ¿de cuánto viene? ¿de cuánto sale? mira hay varias como que varias temperaturas de de los estaños te hace eso pero más o menos ¿cuánto sale? mira más o menos para 1500 o 2 lucas ¿y cuánto traen? este que yo compré son 10 gramos bien el alfa pero este o sea este no viene un perón sellado sino que la persona que lo vende lo separa el mismo bien mira esto o sea lo que lo que me gusta de este mechanic de este aroma de mechanic es esto mira eso un momentico nada más mientras le echo la parte de la plata ahora le paso el yo te digo después pasame el número y va a pedirle a Lautaro ahí y yo te mando un kit para que vos pruebes dale dale y me va a contar o la vaina que estás pasando por encima de mí ¿en qué? si vos no le mandas ¿está conmigo yo boludo? si 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 papá mandale mandale que sea lo mismo pasame el número así después arreglo con él este médico también está metido con las cosas de las herramientas y eso y la venta de insumos así que él te puede llevar a vender por allá ¿por dónde? Córdoba ah sí Córdoba ya me di todo Córdoba Procel Revenia y Marca Fast Chip también Gremio también Budatel pero pero lo que pasa es que Fast Chip Budatel y Fast Chip Budatel y Gremio son los mismos sí pero no Gremio digamos es como la parte mayorista de Fast Chip y Budatel pero es que ya Budatel cerró ah cerró al final claro ahora es Fast Chip vamos a darle la transición otra vez pasa que Gianluigi también vende el jugo de Pitufo mira a ver ah sí mira cómo quedó papá tienes que probar el reparador de PC bueno ahora voy a montar la nana y ver que que haya salido qué lindo que quedaba la placa bueno también aplico esta nada más acá he hecho el flux pongo el IC ahí está ahí quedó pongo el IC y hago esto vuelvo a quitar mi el microscopio de aquí no lo trabajo con el microscopio sino que lo reparo otra vez igual de la misma manera con la placa afuera le aplico calor afuera esa forma así si es verdad me 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 a la utara le gustó eso a mí me gusta también esa forma estuvo buena la otra vez Wilson me enseñó esa técnica sin la boquilla para despegar las placas de los X así arriba de la de la de la servilleta yo estaba ese día te acuerdas exactamente justo fue el día que fui a comer la asada con Wilson ya correcto listo bueno eso yo también lo hago y la pongo con esto este es mi mi secreto de de iPhone X con esto la pongo ya no no bueno yo tengo yo porque tengo la precalentadora no yo también la tengo pero cuando quiero que quede original pongo ahí le pongo los tres tornillos y como se dice en Venezuela perro a cagar eso no queda nada malo con el original queda y lo hago siempre sin la boquilla y queda perfecto aquí tengo tres iPhone X para que disipe digamos ¿cómo? es para que disipe viene el calor no 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 esta es como ¿sabes qué? la CH5 echa calor y tiene para cerrar la verdad para que quede todo cerradito la CH5 es para cuando tienes el estaño original cuando le aplicas eso entonces como yo también a veces dejo el estaño original lo hago así la pongo ahí le pongo sus tres tornillos y le mando calor bueno ya esto está al dente algo que tengo yo es que limpio yo igual yo pongo limpio quito limpio voy a montar limpio entonces ahora ahí no pasó nada por esto hay que se limpia cada rato cuando tú ves acá aquí no pasó nada evidentemente ya no tiene resina pero queda muy bien bueno ahora vamos a pasarle software nuevamente está durmiendo por ahí si pasa que vengo con un cansancio tranquilo hermano que usted va a descansar bastante cuando se muera yo así que ahorita no se preocupe por eso yo no duermo nunca si viste yo estoy todavía activo yo duermo nada más cuatro o cinco horas diarias weo porque no hace nada yo estoy gordo yo estoy gordo no puedo comer retener tanto líquido loco que está inundado tú viste lo que me comí en el asado me comí dos o tres trozos de carnita nada más no comí mucho yo no sé mucho comer dos o tres trozos de medio kilo porque era burda de gordo antes era Wilson oíste si la verdad me sorprendió Wilson cayó en bicicleta loco flaco chao nos dejó de cara ahora ahí está voy a hacer eso yo me entusiasmé a comer sano y tal como por dos o tres semanas y después se te olvidó y a la cuarta semana me estaba comiendo todo lo que no me había comido en las otras tres semanas el efecto rebote si weo como esos adictos que dejan de consumir vaina y después quieren meterse todo hasta por las venas sin IC de sonido lo estás haciendo hola sin IC de sonido lo hiciste si arranca igual si yo tenía entendido que no que sin IC de sonido no arrancaba yo también por eso pregunté vamos a ver vamos a ver dijo un chino ciego y nunca vio al iPhone X le cambié los dos transitores y el conector de carga y chao le cambié los dos transitores eso y le cambié también el conector de carga a la mierda cargando 1.8 chao listo pero para qué le cambiaste el conector de carga poño porque de tanto de tanto estar tratando como de separar los sensores la cagué no quería decirlo está casadito pero hay que especificar pero es que aceito mi error no no pero eso fue ahorita 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 después que después que vi todo eso me puse a dar cuenta de que eran los sensores estaba midiendo midiendo entonces se veían medio escondiditos no así entonces empecé a darle con la aguja y se levantó un poquito cuando la puse me mostró la carga puta madre ya sé que es eso entonces después empecé a darle y entonces una se me bajó y se rompió ya bueno ya fue a mandarle uno más los conectores nuevos ahí mándele mándele y está listo mi señora va a estar contenta esta noche así que ahorita voy para allá con el teléfono cargando mi amor aquí está que el de esa sí desde esta tarde mira eh de esta tarde me está rompiendo la cabeza con ese teléfono o sea que bolas casa herrero cuchillo de palo vos tenés que ver vos tenés que ver algo mira la doctor mira lo que está haciendo acá la señora ¿lo ve? ah ¿lo ve? no la mía está ahorita echando moco dormida con la saliva y todo ¿pero ve la pantalla de lo que te estoy mostrando? sí ¿está editando? no pero lo vieron ¿está haciendo? venga pero yo está editando está mal me estás jodiendo con mechanics ah por eso pero es que esos son los memes 414 ¿por qué? ¿quedó más soldadas la nan? no está mala vamos a cambiarla o sea todo ese laburo para decir que la memoria está mala qué garrón eso que yo odio de la microelectrónica sí pero fue porque no quise no quise cambiarla de una vez lo que pasa también puede ser pero parecía que estaba buena parecía que estaba buena pasa que las memorias bastante yo tengo entendido lo que son las memorias de los 6S y de los 7 son muy delicadas ¿qué le está diciendo que la quemó? la habéis quemado tío joder sois un asesino de memorias nadie pasó de hablar con un Note 7 Xiaomi justo el curso yo de MMC y y micro el mexicano este ¿cómo se llama? el de Monkey Team y bajé una memoria de un Note 7 la leyó le hice a Revali la leyó perfecto le cargó software perfecto la leyó de vuelta perfecta la memoria la monté se trababa en el inicio la saco la hago Revali de vuelta la monta de vuelta el lector perfecto todo joya la grabo de vuelta la monto de vuelta fallaba digo puta digo qué cagada que esto me dieron un software uno de mí me dice ¿por qué es este software? me dice leí desde el teléfono me tiró que la memoria estaba fallada pero el lector decía que estaba buena cambié memoria chau salió un dato yo también las cambio directo sí vas a ver si lo tenés y quién tiene que hacer un quilón vamos a cambiar esta porque no mandé un curso colega tranquete puede llevar ya lo mandé sí es muy bueno muy bueno ¿te publicaste? ¿te publicaste? se lo mandé a mí me puso jajaja ¿qué fue lo que mandaste? no me llegó nunca se está mandando ahí de vuelta bueno muchachos ya les muestro pongo un proceso de caminado a mano ya está centralizado y bueno lo que hago siempre es agarrar acá una punta para que no se siente ahí y bueno comienzo me dice que están cortando baragiotas porque usó dos litros de alcohol para limpiar una play y dice es un principiante jajaja 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 ¿eh? ¿será que tú eres fan de baragiotas de Cristian? no yo no no jajaja 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 me disestuda de nada decirle que le compre el remover de sulfato y flujo al Albert jajaja 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 pero ¿quién está haciendo ¿quién está haciendo ese es un guapitufo? ¿él o Wifix? supuestamente él hizo la fórmula y Wifix lo lo digamos lo fabrica y lo distribuye pero a ver usa alcohol para limpiar a play y él está haciendo remover de sulfato y flux o sea que lo que vende no lo usa no entiendo el chiste algo que no me cierra no sé qué pensaba si vos estás usando un producto que no es el que vos fabrica o sea ¿qué sé yo? para que no fabrica exacto vos vas a mi local y todo lo que se usa en mi local y todas mis marcas no uso otra cosa porque yo primero lo hago para mí y después lo vendo claro váyanse como marzuque es dueño de es dueño de whatsapp y no usa whatsapp claro usa telegram viste no usa signal ¿cuál? signal se llama la que lo usa ah sí la autor no pasa el número de él listo ya se lo paso así le mando el paquete de bienvenida a la marca bueno así sabe lo que es bueno así para el próximo curso ya sabe qué no tiene que hacer y qué tiene que hacer o mejor dicho qué tiene que usar no está bien que lo pruebe y si le gusta le gusta si no le gusta no hay problema tampoco es que está obligando a la gente si no le gusta igual tiene que decirlo porque no no así no al que le gusta le gusta al que no y bueno chau no hay problema ahora no tiene su gusto voy a decir algo que me dijo un un pibe que que laburaba para mi vieja que era homosexual dijo que cada quien hace de su culo un trencito y ya a quien quiere es así en Venezuela el dicho es cada quien hace de su culo una perinola ¿sabes lo que es una perinola? ¿sabes lo que es una perinola? ¿cómo se llama eso aquí? ¿perinola? ¿perinola? como aquí le cambian el nombre ¿pero qué es perinola para ustedes? el la perinola no sé cómo explicarlo o sea tiene un solo nombre eso pero cómo es ¿sabes el chau? es el ¿cómo explicarlo? ¿cómo es la perinola? es un trompo como una campanita trompo dado ¿cómo? trompo dado es como un trompo dado ahí está lo explicó bien eso trompo dado trompo pasa que no sé cómo explicarlo porque no sé cómo es un trompo es el drill de los judíos es un trompo con caras es como una campana es como una campana con un palito sí un trompo es un trompo no sé cómo conoce usted a trompo el trompo conocemos como el trompo pero el trompo gira claro sí la perinola también la perinola se hace girar con los dedos gira el palito y se sostiene girando como un trompo cuando se cae cae de un lado y ahí tiene como tiene cara facetada tiene números o dibujos no sé qué tiene ustedes vieron ustedes vieron el chavo del 8 ¿verdad? en algún momento sí bueno veían que el chavo tenía siempre cargaba algo así como un palito con una amarrado a una cuerda y tenía como una lata una latita pero eso no era perinola no, eso es un mirá eso de la foto que está mostrando era perinola eso era perinola no no, no eso es el ¿cómo que le dicen? valero valero pero nosotros a esto le decimos perinola ah ahora tiene sentido no, buscaba perinola mirá vos si no buscaba poné para atrás que recién estaba no, aquí estaba aquí estaba el valero dice ahí ese es el dado judío claro es un trompo que es un dado a la vez y es judío ah si se llama perinola la mina ¿viste? ven que ustedes son los que le cambian el nombre nosotros somos nosotros usted le metan el nombre en las cosas como en todos lados ¿y ahora qué estás haciendo? montaste otra o qué onda voy a montar otra son tengo un 7 plus que no me da imagen me da luz pero no me da imagen que no me da imagen toda la imagen me pasas información y mañana te despacho lo bueno es que si despues te gustan los productos vas a conseguir al toque y en cordobo si fuiste alguna vez vas a ver el estante mio esto va a ser rápido ya lo hiciste antes ya lo hice aquí está y pone de una vez la otra ya la programé la otra ahora por ejemplo otro trabajo que tienes que hacer ahora después de hacer el IC de sonido ¿cuánto tienes que cobrar? 15 lucas más o menos pero ese del IC si lo aceptan y si no quieres hacer el IC de sonido se lo dejas en el IC claro le doy al IC si bueno se lo hace en prender y ahora para cuando tiene un problema de memoria NAN ¿no puede hacer recuperación de archivo? no eso es lo que decía al principio que NAN te guarda así los archivos del usuario pero a la hora de recuperar no recuperas esos archivos esos archivos están encriptados de una manera de que el mortal no lo pueda leer o sea seguramente Apple tendrá algo para eso pero o no si capaz que haya algo pero no te lo van a dejar usar la única manera que se puede hacer es cuando quieras hacer una expansión de memoria y ahí si puedes hacer un respaldo de la información oh Lautaro micrófono del teléfono micrófono de Seattle y se compró un micrófono blue tiene un blue tenía años que lo escuchaba esa marca ay yo tampoco no los quiero de más el otro día uno me lleva para hacer glass y le digo no le digo eso no va a conseguir glass y si lo consigo me lo hace me dice y yo jugando si dale le digo no es problema al otro día me cae con el glass la puta madre y donde lo compraste lo pedí afuera y bueno tuve que hacer glass de un blue lo más divertido cuando le hice glass se me salió polarizado una porquería tuve que hacer polarizado también foda la concha de su madre pero que dos escúchame que polarizado usas para hacer en los J7 hay dos polarizadores uno que es LCD para los IPS y los TFT y otro que es para los OLED AMOLED y demás escúchame discúlpame mi ignorancia en esto TFT no es lo mismo que el LCD TFT la calidad del LCD o sea LCD es el display completo que es el TFT o sea las dos capas de vidrio con líquido de promedio las capas de backlight y la parte de atrás de chapa digamos esto es todo el LCD el TFT es el display en sí mismo el display solo es con lo que está hecho con lo que está hecho digamos con lo que está hecho el display es el TFT lo que te da la imagen después lo demás lo que te da luz el backlight por ejemplo si me dice una calidad TFT ¿qué significa? la calidad TFT no existe son unos brutos yo siempre se lo decía pero era para ver alguien que se dedicaba a eso o sea eso que te dicen calidad TFT es mentira es como otra que me dijo uno no yo vendo táctil de J2 Spray no OLED le digo ¿cómo táctil de display J2 Spray no existe eso? no si existe yo los vendo me dice y el táctil no solamente el módulo sino el táctil claro pero o sea vendía el táctil pero no puede ser OLED porque OLED es la calidad del display claro la calidad del display yo de eso sé de eso sé lo único que no sabía es que como ahora han cambiado tantas cosas yo sabía que hay QOLED OLED y LCD ahora si no hay una nueva lo sabía pero no no hay nueva la TFT son todos LCD el TFT digamos es una versión económica y barata y copia china de el LCD común que es un un ¿cómo se llama esto? que te hace Samsung ¿me entendés? claro lo que yo no sabía era eso que si o sea si si existía un algo nuevo que como tú como tú dijiste ahorita no sé qué TFT LCD o sea si vos sos fabricante de display o módulos chinos en China vos vas cuando compras para fabricar el LCD les decís quiero TFT calidad tanto pero es de la calidad del display y aparte cada cada chino tiene su su calidad o sea yo te dije es una calidad ninguno son igual a la otra claro no y encima cuando yo compro en China hay un chino que la semana pasada me pasó precios de su mejor calidad y su mejor calidad era YZ y para mí la mejor calidad porque la he probado es la OEN de hecho tengo varios amigos que que han ido a China y me dicen que la OEN es original solamente que los chinos estos no le pueden poner original porque si no tienen peor la OEN es la remanfa facturada claro exacto y la OEN se ve de Dios y si porque es la original pero le sacan el vidrio y le ponen el nuevo bueno ahí le monté la ancha vamos que sale vamos que sale ah ya sale ya sale sé que sí sale o sale sé que sí si no lo lanzo con la ventana no 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 si no sale que puede ser si no sale si no sale habría que ver pero lo más probable es que sea la NAN y yo sé que era la NAN pero bueno pero cuando no sale dice si queda en error 40-14 o está en corto algo cerca o se fue el CPU o sea normalmente el error el error 40-14 es de de que el CPU no está bien soldado y a veces el arranco claro pero normalmente es el CPU la sombra que cuando te pasas de calor de la NAN se te fue para el CPU y chau chau vos sabés vos sabés que te das una idea vi que usaba una jeringa para echar arriba del micro de la memoria si yo uso jeringa para el flux para el estaño para el alcohol y para el remover de flux voy a aprovechar y a probar de meter el remover de sulfato mío en jeringa pero escúchame si es muy fuerte por ejemplo este es muy fuerte y tengo que cambiar cada la tercera vez que llero la jeringa ya se daña claro sí entonces tengo que cambiarla entonces por ahí si tú vas a vender eso tiene que ser de vidrio porque lo que se daña es como que la subida y bajada como que se expandean cuando sepan lo que sale la jeringa de vidrio se te van a ganar no, ni idea ni idea es carísima ¿cuándo está la jeringa de vidrio? ¿como 50 abajo? ¿eh? no, estaba como 500 como 500 pesos está la jeringa sola no de vidrio no existen más de negocio ya creo que no existen más o sea no y además acá me dicen que capaz que no se fabrican más no, mirá esa porque no, porque las que compró tu viejo eran viejas y las tenían de resabio pero viejísimas mirá no dos looks y medio están ahora no esta está 2.300 2.300 la más barata pasa que no se fabrican más o sea no se fabrican más y encima te imaginas que se mueva mal que llegue rota chao keringa de vidrio 5 la chiquitita 500 pesos no ve antiguas no se llama esto ¿saben cuál es el problema? el envase siempre ¿cómo? el problema siempre es el envase sí sí ese es el problema igual igual por ahí pueden igual por ahí pueden hacer lo que se llama los tarritos que son de vidrio ¿sabes? que tú le presionas arriba y sale alcohol sale lo que le echa ah sí 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 yo tengo el tarro mío que es con gotero en realidad claro mi marido público me decía polirigante hijo de puta ¿cómo puedo vaciar esto? te hago una pregunta ahí rapidito en el LCD del display sí perdón en el en el conector del del display de un iPhone 7 hay una línea que debería darme OL pero a mí me da un valor de 1400 y pico Jan ya voy ya voy ya voy un corto reflejo ¿qué pasó? tengo un iPhone 7 Plus que no me da no me da imagen me da luz pero no me da imagen y tengo una línea alterada que es la línea pero alterada ¿por qué? habla duro marito no te escucho tengo una línea que me debería dar OL y me da 1400 y pico está bien está bien está bien esa línea sí tengo todos los valores pero no me da imagen huevo está re bien está re bien ahí está esperando ahí está esperando el iPhone ya porque la compu es un sector de la si me parece que es procesador o RAM no no yo lo desconecté porque le había montado la misma RAM no me di cuenta ¿por qué lo desconectaste? le puse la misma puta nada me empezó en serio aquí está yo aquí hablando pájaro ¿por qué no botaste ese RAM? ¿por qué no botaste ese RAM? y porque apagó está rota y el celular no es que acababa de sacarla y la dejé ahí al lado y la doble a montar sin querer suele pasar a mí me pasó eso varias veces me agarrás yo mientras vamos dando vuelta la memoria voy a cambiar la garrafa la estufa nos estamos cagando frío acá ¿y dónde estás tú en Buenos Aires? Rosario gracias no 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 Gracias. Gracias. ¿Cómo? ¿No viste eso? Dice que te está escuchando música, no sé qué, verga. Verga, no te entiendo, weón. Que mira lo que dice, configuración de audio profesional en configuración de audio. ¿Qué debe ser? Verga, no sé, weón. Om te inges. No voy a caer. Comar a lo que. Comar a lo que. ¿Y ya Jamin cambia Glass también? Toma la ojo Ah, Alberto ¡Jamin! ¡Oh! ¿Y ya cambias Glass también? ¿Qué? ¿Que si ya cambias Glass también? No, el otro día cambié el primero Mi primer Glass ¿Pero qué? ¿No te gusta o qué? No, nunca me puse O sea, siempre estoy trabajando con otra cosa Y no me he puesto A probar Realmente No me he puesto a practicar Pero está bueno, ya me enganché un poco El otro día Ah, bueno Esa es la que No, 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 no... La rechera cuando una edad parece tan fácil Y de repente se complica por algo, ¿no? Sí Era la segunda vez que me pasa con una nan ¿Ah? La segunda vez que me pasa con una nan Con la que le hice el envío También pasó lo mismo Al final es la nan Y la apron del wifi Y del iPhone 6S ¿Y esa el envío la pudiste sacar por fin? ¿Sí o no? Pues yo te vi hasta cierto punto Yo dije nada Sí, sí salió, sí salió ¿Pero salió en el envío o salió después? No, en el envío ¿Cuál es el problema? Parico, eso es que la nan La nan estaba dañada Pero también estaba También estaba dándole un error por Por la apron del ¿Cómo se llama la arena esta? Del wifi Bye Espera, me pegó un filo Y eso vale ¿Entonces así? Toma No, pero yo ya le he prendido el toque Bueno Ahí ya está verificando ¿Deja que está el minuto prendido Por la junta, ¿eh? Sí Oye, ahora sí ¿Ya reinició la segunda vez? Sí, sí, ahora está hablando Ahí está Ahí está Ahí está restaurando Oye Voy para acá Para lo S Bueno Algo Que también tienen que tener en cuenta Que estaba esperando Que terminara esta parte Que es Que cuando El teléfono es blanco El fondo de pantalla Tiene que ser blanco O sea La luz tiene que ser blanca La manzana Tiene que ser negra Cuando El equipo es negro El fondo es negro La manzana es blanca Si el equipo Es blanco Y prenda en negro Ahí van a tener un error Lo más probable Lo más probable que pase Es que les dé algún error En el 98% de los casos Pasan Al menos Como que detecta mal El código No es que no te está leyendo La NAN No te está leyendo La NAN Y no sabe Qué color es O Puede ser Que tú le colocaste Una NAN Solamente de prueba Para saber Como yo les dije Qué es lo que yo hago Que en esta oportunidad Le hice el protocolo Indicado Que es Bajar la NAN Verla Montarla Si no funcionó Le montas otra Y te funciona Pero Eso es lo indicado Lo que yo hago Para ahorrar tiempo Es directamente Ponerle otra Ver que con otra Si prendió Si cargó el software Completamente Ahí ya yo sé Que va a funcionar Bien Y ahí va restaurando Por la mitad Todo va bien Entonces Lo que yo les indico Es eso Esperar que O sea Montarle otra NAN Ves Funcionó No importa Con otra NAN Siempre te va a prender Del color Que haya sido Esa placa Si era negro El módulo Te va a prender negro Y si tu teléfono Era negro Quizás no notes La diferencia Pero si era blanco Lo vas a prender Vas a ver que prende negro Entonces Ahí no te asustes Porque acuérdate Que es otra NAN Pero si pasa Con la NAN Original Algo pasó mal O Está mala Si ya está mala De entrada Te va a dar otro color Por ejemplo El iPhone 6 Cuando te da error 9 Para tu saber Si es El CPU O es la NAN El color Te lo varía Cuando es la NAN Te cambia el color Del módulo En vez de A prender Con la pantalla Negro Siendo negro Y la manzana Blanca Te prende blanca Con la manzana negra Cuando el equipo El color es negro Entonces Ahí ya tu sabes Que tienes un problema En la NAN Y cuando pasas Y cuando pasas Con el blanco También Es la NAN Porque El color Que te va a dar Siempre el fondo Pantalla Manzana Tiene que corresponder Con El Con el color Del teléfono Siempre tiene que ser igual Cuando el teléfono Es blanco El fondo De pantalla Es blanco La manzana negra Cuando el teléfono Es negro La manzana Es blanca Y el fondo Es negro Y aquí Va por la mitad Ya está Haciendo la segunda Verificación Y supongamos Yo no tengo Algo a tener en cuenta Y ahorita me dices Todo lo que quieras Sí Algo a tener en cuenta Es que Siempre Cuando tengamos Un error 9 O un 40 13 Estemos pendientes De dos cosas El error 9 Y el error 40 13 Siempre Da La verificación Siempre 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 Da error Cuando dice Verificando Finware O verificando Software Del equipo Cuando hace eso Te da error 9 Cuando hay error 9 Te lo lanza ahí No pasa a restaurar Nunca Tanto el error Porque el error 9 Existe En iPhone 7 6S Esa gama Existe En el inicio Y en la mitad Que es la segunda Verificación Ok Dice restaurando Luego de restaurar Aquí Me va a volver A verificar No mentira Ya la segunda Verificación Pasó Ahorita Después Hay que ir restaurando Verifica Y reinicia El equipo De una Cuando te da error 9 La segunda vez Porque tú dices Bueno ya no hay error Error 9 Siempre tienes que estar pendiente Cuando vuelve La otra Verificación Porque a veces En la segunda Verificación Te vuelve Dar error Entonces cuando es un iPhone 6 Eso es la nana Cuando el error 9 Es iniciando Normalmente Es el CPU Para que tengan Eso ahí De datos Mira ya Ahí está restaurando Y aquí está Casi que terminando Bien Buen datos Papá La duda mía Era la siguiente Yo tengo APDs por ejemplo Hago un backup De todos los archivos Por ejemplo Bajo la nana Le monto otra nueva Y le cargo los archivos Con esa APDs Por ejemplo Funciona eso Perfecto Y no necesito Grabador de memoria No necesita Siempre Que tengas la información Y la pegues en otra Va a andar Listo No eso por ahí Si es robando Te llega mañana Un iPhone 7 Mira quiero que me hagas Una expansión de memoria Tengo 32 Y quiero 128 Bien El equipo prende Si si el equipo prende Bueno Normalmente Yo lo recomiendo Que cuando un equipo Enciende Perfectamente Sin errores Le cambies una nana Yo Le hago una expansión Yo recomiendo La expansión de memoria Siempre 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 Que el equipo Este apagado Le consulto Cuando es cliente Final ¿Quieres hacer una expansión De memoria? ¿Era de cuánto? No era de 128 Listo No necesita expansión Ah no era de 32 O era de 64 ¿Qué te parece Una expansión de memoria? Ya que yo tengo Que trabajar sobre ella Ah bueno Si No Bien Igualito A ti te prende El teléfono Y le quieres Hacer la expansión Y ahí están Todos los riesgos Poner el teléfono En modo púrpura Jalas la información Montas la otra nana Pasas la información Pero primero Como es una nana nueva Tienes que hacer el software Porque ahí En el modo de FU Que él entra No te va a entrar En modo púrpura Así lo hagas 40 veces No va a entrar En modo púrpura Haces software Con esa información De esa nana No importa Lo pones en modo púrpura Cargas la información Y vuelves a hacer software Ah eso Cosa Siempre 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 Ahí restauró Realizó El teléfono Se estará iniciando Siempre Bueno Ahí está Cero error No dio No dio más error nueve Ahí está prendiendo Ahí va a volver acá A la barra De todas maneras Ahí se está viendo En el fondo El iTunes Y ahorita se conecta Ahí de nuevo Para seguirte explicando Siempre Tómenlo todos Como un concepto Siempre Que hagan Eh Colocar un anal Hacer con la P10 Magic Magic Tool Box Esa La que es del cable Que es igual Que es el software ese Que no necesitas Bajar la NAN En cierto modo Siempre que coloques Otra NAN Carga software Ahí está Reconocimiento del dispositivo Carga software Luego que cargues el software Haces otro Lo pones en modo púrpura Le pasas la información Le pasas la información A la NAN Y vuelves a cargar El software ¿Por qué? Porque hay algunos Que dicen Ah bueno Yo lo puse en modo púrpura Le pasé la información Cuando te vas De verdad Ahí está Mire Teléfono Ya aquí Terminó Perfecto Ya va Ya va Ah De pronto La policía De sonido Ya aquí Terminó Aquí la barra Le falta Pero ya me la Reconoció la computadora Me dice Hay dos cosas buenas Que tenemos aquí Uno Si tú fueras Si yo me fuera Pasado de calor Bajando el audio Ahí no me dijera Bloqueo de activación Porque no me lo va a reconocer ¿Por qué? Porque cuando falla el BASEBAN El equipo no te activa Dos Cosas buenas La NAN nueva que le pusimos Está buena Aparte La información que le pegué Es la del equipo Porque me está dejando Activar el equipo Entonces Ahorita se va a quitar esto Y le muestro Que me pide también Lo mismo que hay Y quizás Si me pide la clave De la pantalla Accedemos completamente Al equipo Bien Lo que te estaba diciendo Anteriormente Porque Una vez que tú Le haces software El equipo La primera vez Una vez le montaste La NAN El equipo prende Y te va a dar El SN De otro teléfono Y tú vas a decir Bueno Vamos a hacerle Vamos a ponerle La de El SN Que debería Le pasas Lo pones en modo púrpura Le pasas el SN Y Y cuando te vas Cuando el equipo Prende de nuevo Te vas a ver Y hay Cambio el SN O sea Que ya me debe Funcionar No Software de nuevo Porque tú cargaste El SN En la NAN Y él te lo está Leyendo Pero el sistema Y el software No lo leyó El software Te lo mostró Pero no está Registrado Y ligado Al CPU De nuevo Entonces Vuelves a cargar El software Y se vuelve A entrelazar Es como cuando El baseband Falla No sé si han visto Esa falla De que te falla El baseband Y ya el equipo Está restaurado Una vez El equipo Este restaurado Los iPhone 7 iPhone 6 Pasa mucho eso Una vez El equipo Este restaurado Tienen que volver A ese software Para que cargue El firmware mode En el software Y ahí te lea Bueno si El baseband Está Y está funcionando Vamos a trabajar Y siempre Que te haya fallado El señal No te activas Acá como ya ven Hello Tienen la I Sin code audio Sin el code audio ¿Vieron que si Funciona sin el code audio? Nos sacamos la duda Listo Tú le liberaste El wifi Cuando le pusiste En la mágica ¿Cómo? Tú le liberaste El wifi No No le liberé El wifi Pero no me hace falta Porque yo le pasé Esa misma información Si quiere Le liberan El wifi Claro Claro Liberar el wifi Es cuando vas A cambiar El IC de wifi Tienes razón Exactamente Ahora escúchame Esa mágica Que tú tienes ¿Qué equipo Soporta Para Lernan? Hasta Esta es Desde el 5S Hasta el 7 Plus Ya me pide La clave Del equipo La clave Del ICLO Y no la tengo Pero Ya acá está No sé si ven ahí ¿Cuánto cuesta esa mágica Jan? Mira sinceramente En Union Repair Cuesta creo que 250 dólares 130 220 200 y algo de dólares No sé cuánto vale exactamente Yo la compré En Union Repair Hace 5 meses ¿Y eso cómo Eso Pero sé Union Repair ¿Está aquí O Lo trae de afuera? No Union Repair Está en China Bueno Concluimos La clase Vieron Aprendieron No sé Si le Pareció Está larga Sé que está larga Pero Se me escapa de las manos Quería explicarle Todo lo que Estuviera Me alcance Y no todo No todo O sea No explicarle teoría Y llenarla De un montón de cosas Sino que Expliqué Teoría Sí Pero le expliqué Lo que le va a llegar Lo que va a necesitar Hacer Y ya O sea No le voy a poner A decirle Cuando Usted usa un osciloscopio Sinceramente Ya Pasaron Muchísimas Cosas Entonces Ya ahí Póneme a decirle Bueno Vamos a ver Comunicación De la línea I2C Con no sé Qué más No Con tal que la línea Tenga su valor Y tenga su voltaje En la I2C Entonces sabemos Que está trabajando Ahora Si hay comunicación Se mide Con unos osciloscopios Esos son Buses Esos son cosas Más avanzadas Que Cursos Más avanzados Se da Eso Pero Aquí Yo les mostro Las bases Cómo reparar Una NAN Cómo no dañar La placa Cómo no dañar La NAN Bueno Agarraron la parte Del audio Está bueno Cómo sacar El audio El IC audio Sin que Te quede el teléfono Buscando O sea Yo lo hago De esa manera Y ningún Teléfono Me queda buscando De hecho Yo no sé Desde hace Cuánto No reparo un Baseband De verdad De iPhone 7 Primero Porque cuando me llegan Sin señal Normalmente Son los Qualcomm Y está echado El Baseband Y ni lo toco Porque Perdo mi tiempo Entonces Tengo como un año Que no toco Un iPhone 7 O iPhone 6 Apenas un iPhone 7 O 7 Plus Por Baseband Casi ninguno De verdad Entonces Todo se basa En que tengan Buena técnica En sacarlo Y en las técnicas Que yo les di De verdad De verdad A mí me costó Aprenderla O sea Renegué Antes de Aprenderla Pero yo se las doy Y le digo Que Esa sería La ideal No van a renegar Y sale rápido No dañes la placa No dañas El El IC Que también es importante Porque por ahí Puedes tener 400 mágicos Pero Si dañaste El IC Dañaste El IC Entonces Eso Que Siempre Verifiquen eso Traten de no dañar La placa Vieron como Traten de siempre Trabajar Que como que Si están haciendo Algo De fábrica Que quieren Que quede Todo de fábrica Así me gusta Trabajar a mí Que todo quede De fábrica Porque Cuando lo lleven A otro lado Van a decir Yo solo llevé A fulano de tal Entonces si Fulano de tal Hizo un buen trabajo El equipo no va a fallar Por lo que él hizo Y si no más bien Él va a decir La persona que no Esto lo trabajaron Pero lo trabajaron bien A mí me ha llegado Equipos Trabajados bien Y yo Le hago A lo que vinieron Y chau ¿Por qué? Porque No tengo más nada Que hacerle Me ha llegado mucho De que Tú dices Que terremoto Pasó por aquí Entonces A mí en lo particular Me gusta Cuando voy a hacer algo Lo hago bien Y por eso Bajo limpio 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 Y cuando voy a bajar Un tristal No corto Porque a mí me parece Patético Lo que cortan eso Empezando lo hacía Porque no sabía Pero ya una vez Que tú agarras Las técnicas Solamente es práctica Perdón Perdón No entendí No entendí Lo de cortar el tristal Que cortan la chapa Al costado Exacto Cortan la chapita de acá Mira Yo no corto la chapa Ni de estas donantes Así que están todas Desvalijadas Las cortas Yo si la corto ¿Por qué no ¿Por qué no recomiendas cortarlo? No recomiendo cortarla Primero Porque Cuando cortas Mira Si lo cortes Con lo mejor del mundo Va a quedar astillas Y acuérdate Que debajo De Debajo de él Pasa el flex de carga Y me han llegado Con un huequito De flex de carga No carga Es tristal Cuando yo voy a ver Veo que cortaron Me piden al flex Flex cortado No va a funcionar Entonces ¿Qué pasó a mí? ¿Qué pasó? Maté el flex de carga Sí Pero era un teléfono Que estaba hecho pilota Con AirCloud Estaba probando Para sacar los tristals Y maté el flex de carga Por eso No es recomendable Esa cosa Por ahí hay quienes Si lo recomiendan Yo no lo recomiendo Porque Como les digo Practiquen 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 Y no lo usan más Y van a ver Que es una ventaja De hecho En el CIS También lo aplico Porque en el CIS Hay algunos Que medio levantan El pedacito Que queda ahí De la chapa Y yo no No, con ninguno Yo entre Lo más prolijo Que yo pueda dejar El equipo Mejor Porque No me gusta Que las personas O sea Tanto yo Personalmente yo Que soy muy crítico Dejar algo así Porque después Voy a tener con la cabeza Que si lo llevan A algún sitio Lo van a ver Y van a decir Eso lo reparó Jean-Louis Y mire la cagada Que hizo Pero eso no me gusta Me tocó A mí Un par de cosas ¿Alguna pregunta? Sufro porque Lo único que arreglar Los iPhones Por toda la zona Este soy yo Así que Tome Tengo otra pregunta Una duda La verdad La verdad Este Para ser Considero Por lo que te conozco Para ser Tu primera vez En esto De verdad Muy completo Muy bien hablado Muy bien explicado Cosas que hay que mejorar Pero La verdad es que Considero que De verdad Te luciste Te agradezco muchísimo El apoyo que me estás dando También Así como Alberto Así como otros Que me han dado el apoyo De ver esto Esto también lo hago Para que ustedes se motiven Y vean Que también pueden hacerlo Y pueden llegar también A hacer Sus videos Y sus cosas Te agradezco el tiempo Y te agradezco La dedicación Que pusiste En hacerlo En la ayuda Como siempre Y nada De verdad que Yo Por mi poco conocimiento Y cosas que Pude absorber Aprendí algunas cosas Que no Las ignoraba Así que De verdad que yo Por mi parte Te agradezco muchísimo Y Muy completo De verdad Igual como dice Lautaro Por ahí Los errores Que tuve Y voy a seguir teniendo Es que Esta es la segunda vez Netamente Sinceramente Que prendo las cámaras Y empiezo a trabajar Con las cámaras Porque la primera vez Fue el envío Que hice hace una semana Y Ya no Yo trabajaba De puertas cerradas Y ya no No Igual No sufro No sufro de miedo Es que Gracias.